Bueno, vamos a empezar ya. Gracias por vuestra asistencia. Os rogaría un pelín de silencio. Bueno, no hace falta que os presente quién es Ramón. Si estáis aquí, creo que ya sabéis por quién es. Si estáis viendo el vídeo desde vuestras casas, bueno, pues Ramón es uno de los psicólogos divulgadores más prominentes de esta última época. Sin pelos en la lengua, ni vergüenza ninguna. Así que va a hablarnos un poco del tema del mito, los traumitos. Has perdido la oportunidad de llamarle traumitos en la charla. Tiene vergüenza. Bueno, en fin. Pues nada, con vosotros Ramón. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor y es un gusto estar aquí porque, de hecho, la primera vez que yo hice una charla de divulgación fue en un escéptico en el pub en Madrid. Lo que pasa es que era en otro sitio, creo que era un irlandés. No me acuerdo, viví mucho ese día. Y es como un poco volver a casa porque, bueno, pues gracias a escépticos en el pub, una primera charla que se llama Paranormalidad. De ahí vino luego una charla que se llama Por qué creemos en mierda. De ahí vino un libro que se llama Por qué creemos en mierda. Y fíjate, un poco así como cerrar el círculo y todo eso, que está muy guapo. Yo hoy vengo a hablaros del trauma. Y vengo a hablaros del trauma y vengo a hablaros de Batman porque Batman es un personaje que mola muchísimo, ¿no? Bueno, a Batman lo conocéis todos. Esta es la versión de Michael Keaton. Batman es un señor que se llama Bruce Wayne. No le pusieron Batman de nombre. Y que a los ocho años aproximadamente ve como a sus padres... ¿Esto pasa o no pasa? Ah, vale. Se los pelan delante de él. Se los pelan en su cara. Según qué versión del cómic leamos, pues... Batman estuvo a punto de morir o no. La cuestión es que experimenta un intenso trauma, evidentemente, y a consecuencia de eso decide que va a dedicar su considerable fortuna, pues en vez de arreglar los males de la sociedad, a vestirse de salting banki y darle de hostia a gente mayormente pobre. ¿De acuerdo? Y a enfermos con trastornos... A personas enfermas o a personas con trastornos psicológicos. Porque no es lo mismo un enfermo que una persona con un trastorno psicológico. Y además muchos villanos de Batman es que están enfermitos. El tema además de Batman le viene de un segundo trauma. En una de las versiones más canónicas, la idea de vestirse de murciélago en vez de vestirse de lagarterana, por ejemplo, le surge porque un murciélago irrumpe a través de la ventana de su estudio cuando él está sufrido en meditaciones y le da un susto de cagarse. Entonces él lo toma como un mensaje de su padre. De hecho, se ve ahí. ¿Ves? Sí, padre, sí. Porque el pobre hombre está como una maraca. Y decide que esto es lo que necesita para meterle miedo a los criminales, vestirse de murciélago y darle de hostias, como digo, a los pobres. No es el único. Su fiel compañero Robin, Dick Grayson, el primero, porque ha tenido unos cuantos, porque claro, a los Robin les pasan cosas, queda traumatizado cuando unos mafiosos asesinan a sus padres, que son trapecistas, los Flying Graysons, delante de él, y los ve precipitarse a la muerte y entonces se queda hecho polvo. Entonces Batman, en vez de darle apoyo psicológico, dice no, vístete de gilipollas conmigo y vamos a combatir el crimen también. Además, de hecho, en alguna de las versiones se explica que le puso colores muy brillantes a Robin como una forma de atraer el fuego, lo cual, por ejemplo, como de hijo de puta. Por supuesto, el pingüino, en la fantástica versión de Tim Burton de Batman Returns, es abandonado por sus padres en una cloaca y es criado por pingüinos. Ya es muy jodido, ¿no? Entonces el trauma es lo que hace que decida que su plan maestro va a ser matar a todos los primogenitos de Gotham porque puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija. O sea, por si yo he tenido una infancia de mierda, aquí vais a pencar todos. También, por supuesto, hay trauma en el mítico Joker, en el villano por antonomasia de Batman. En una de las versiones más conocidas, la broma asesina de Alan Moore, que si no la habéis leído, pues os lo recomiendo sin reservas. El Joker es un humorista fracasado, que intenta hacer, pues como un poco como lo estoy haciendo yo, pero sin gracia. Y es engañado por dos mafiosos para robar en la fábrica de Ace Chemicals usando un casco. Y cuando Batman aparece, que se le ve aquí, pues un accidente lo tira a una cuba de residuos tóxicos. Entonces, cuando se le queda la piel con un peeling bastante intenso, como podéis ver aquí, decide que se va a volver, a consecuencia de este trauma, un psicópata hijo de puta y que se va a dedicar a tocar los cojones de todas las maneras posibles. De hecho, esto se repite también en la magnífica serie Gotham, donde acaba cayendo a una cuba y, en fin, con eróticos resultados. Pero, por supuesto, también tenemos Harvey Dent, dos caras en la versión de Christopher Nolan, al que le tiran un pote de ácido en la cara en un juicio y entonces se le quema media cara y decide a consecuencia de este trauma que se va a obsesionar con el azar y la aleatoriedad y decide todo tipo de cosas. Por ejemplo, ¿te pego un tiro o no? Pues tiro a cara o cruz y según si sale cara te pego un tiro y si no sale, pues no te lo pego o sí o yo qué sé. Porque esto va un poco por donde le da. Y, en resumen, hay una idea muy extendida de que sufrir un evento traumático causa problemas psicológicos severos. Y es un recurso literario que, además, se ha trascendido al mundo, bueno, pues al mundo no literario, al mundo real, llamémoslo así. Aunque vivimos en una época en la que es complicado saber qué es real y qué no. Porque muchas veces se atribuye al trauma la realización de determinadas conductas que son, pues para nosotros muchas veces incomprensibles o ajenas. Entonces, este es un resumen de los puntos más importantes que yo quiero tratar en esta charla. En primer lugar, tenemos un problema con el concepto de trauma porque es un concepto que está muy mal definido. Lo cual ya, de entrada, nos impide describir bien qué es un trauma, qué no es un trauma. En segundo lugar, en contra de la opinión popular, os demostraré que la gente es resiliente. O sea, lo normal es que, y esta es una de las ideas centrales de la charla, la mayor parte de la gente que sufre eventos traumáticos en su vida va a recuperarse por completo y sin secuelas. La aplastante mayoría. Con lo cual, tenemos una tendencia a sobreestimar la aparición de este tipo de problemas, que no es realista y que, además, no ayuda a las víctimas que sí desarrollan este tipo de problemas. En tercer lugar, veremos que la exposición al trauma, incluso en las personas que desarrollan un trastorno, no es causa, es un factor de riesgo. Las personas pueden desarrollar trastornos de este tipo sin necesidad de vivir un trauma. Pero vivir trauma aumenta el riesgo de que esto suceda. Esto ya tiene un poco más de sentido. Asimismo, comentaremos un poco lo difícil que es estudiar seriamente un tema que está tan politizado y tan cargado. Del mismo modo, ¿por qué? Porque incluye temas delicados como el abuso infantil, el abuso sexual, temas que son muy candentes y que muchas veces dificultan el discutir y el estudiar esto de una forma seria, pues porque tenemos ciertas ideas preconcebidas que nos llevan muchas veces a descartar aquella información que no coincide con lo que nosotros queremos creer. Vamos, que me van a poner a parir después de esta charla. Asimismo, hablaremos también brevemente, que he hablado en el podcast, de si es posible, por ejemplo, que te agredan sexualmente cuando eres pequeño, tú lo olvides y lo entierres en el subconsciente y entonces luego, años después, vuelve a aparecer ese recuerdo, pues yo qué sé, mientras estás cagando o alguna cosa así. Spoiler, no, no existen los recuerdos reprimidos y cualquiera que pretenda hacer una terapia ayudándote a recuperar esos recuerdos te está estafando. También hablaremos de que en realidad quizás ni siquiera merezca la pena hablar de trastorno estrés postraumático porque tiene una comorbilidad, esto es, se da con otros trastornos con tanta frecuencia que es que muchas veces podríamos hablar más bien de otros trastornos que además tienen una sintomatología extra en vez de hablar de un trastorno diferenciado porque es que el trastorno del estrés postraumático está definido como el putísimo ojete. También hablaremos de esta mierda que se han inventado hace relativamente poco de el trauma complejo con sus correspondientes especializaciones en tratamiento que por supuesto valen sus buenos dineros. Ya os adelanto que ser pseudoterapeuta es muy rentable pero es muy caro. Pero un grado de psicología, de acuerdo con la información que me pasó una exalumna el otro día, puede costar 5.000 pavos. No sé en qué universidad, también me extraño un poco. Pero por ejemplo ser constelador de nivel máximo con todos los extras y los alerones son 18.000. Con lo cual las terapias alternativas para el trauma veremos que son muy rentables para los terapeutas. Y veremos también cómo este foco que se hace muchas veces en los recuerdos, en el evento pasado es contraproducente. A los pacientes que vienen a nosotros, a los consultantes, con problemas que entran dentro de la etiqueta de estrés postraumático lo que tenemos que hacer es ayudarle a afrontar el aquí y el ahora. Y este énfasis en el recuerdo y en revivir y en rememorar el pasado muchas veces es más dañino que otra cosa. Ahora voy a hacer el aviso para tontos de la polla porque este vídeo va a subir a YouTube, ¿verdad? Bueno, hace unos años me dijeron que es que yo promovía el alcoholismo porque me tomaba una cerveza en las charlas, quiero decir. Entonces, va por ti comentarista anónimo preocupado por mi hígado. Que hablemos del trauma y que desmitifiquemos el trauma no es una forma de invalidar el sufrimiento de las personas que han sufrido o han vivido este tipo de sucesos. El abuso sexual, tanto en adultos como en niños, es un tema gravísimo y no se debe tratar a la ligera. Las personas que han desarrollado reacciones psicológicas adversas después de una catástrofe natural, una amenaza a su vida o cualquiera, son personas que sufren y su sufrimiento es legítimo y esas personas tienen que ser ayudadas y atendidas hasta el máximo de nuestra capacidad. Porque además si lo hacemos, lo más probable es que se recuperen. Esa es la buena noticia. Decir que, por ejemplo, el trauma es pocas veces causante de problemas no es quitarle importancia a los casos en los que sí lo es y no es minimizar la experiencia de las personas que han vivido sucesos traumáticos. Decir, por ejemplo, que la mayoría de personas que experimentan abuso sexual infantil no sufrirán secuelas psicológicas en su edad adulta no es validar ni es quitarle importancia al horrible hecho que es el abuso sexual infantil que tiene que ser perseguido, tiene que ser prevenido y tiene que ser evitado de todas las formas posibles. ¿Se ha entendido, no? Es que estoy esperando de verdad a que salga alguien con un daño neuronal múltiple a decirme es que había un psicólogo diciendo que no pasa nada si te follas a tu hijo. Eso no es para nada lo que estoy diciendo pero habrá alguno que diga que lo he dicho, ¿vale? Porque esto es, como decía, la ley de POE permanente y ya nunca podemos saber que es verdad, que es parodia y que es un meme porque, bueno, ya está. Puta internet. Entonces, vamos al tío. Este estudio de Laporte me gusta mucho porque es muy simple pero evidencia muy bien cómo en realidad los eventos traumáticos suelen importar cipote y medio. En este ejemplo, Laporte consiguió 56 parejas de pacientes diagnosticados con trastorno límite de personalidad un trastorno que tiene una comorbilidad muy alta con el trastorno de estrés postraumático junto con sus hermanas. Hipótesis. Si yo tengo un trastorno límite porque he vivido en un entorno traumático en mi familia mis hermanos deberían tener más probabilidad de tener un trastorno límite de la personalidad porque se han visto expuestos al mismo entorno compartido. Realidad. Solo el 5% de las hermanas de pacientes de trastorno límite de personalidad mostraban signos consistentes con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. ¿Qué nos indica esto? Que a pesar de haber compartido la misma experiencia y los mismos eventos traumáticos la gran mayoría de la gente no desarrolla problemas. La gran mayoría de la gente no desarrolla problemas. Es más, añade algo que yo comenté en una charla anterior en el mito de la educación que es que en realidad los padres y el entorno familiar tienen muy poca importancia en el desarrollo de la personalidad de los hijos. Pesa mucho más el entorno de los iguales. En realidad el entorno compartido el entorno que compartimos en casa pinta poquísimo y esa es la razón por la que teniendo unos padres perfectamente amorosos y cuidadores un hijo puede ser una persona fantástica y otro puede ser una persona con muchos problemas o viceversa puedes tener unos padres que sean unos sacos de mierda y tú ser una persona razonablemente adaptada y tu hermano a lo mejor puede ser un completo perturbado. No se sabe. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que vamos a discutir y yo confío en que salguéis de aquí entendiendo mejor cómo va esto. El trauma no predice la aparición de problemas mentales eso es lo primero que quiero que entendáis haber sufrido un evento traumático en tu vida no predice que vayas a padecer problemas psicológicos en el futuro debido a un concepto que Rutter define muy bien en el año 2012 aunque es más viejo que se llama resiliencia la resiliencia la capacidad de sobreponernos a la adversidad simplemente por definirlo de una forma sencilla y comprensible y resulta que la resiliencia se ha entendido mal y se ha puesto un foco muy grande en el trauma por un fenómeno que se llama sesgo del superviviente y ese es un fenómeno que nos afecta a nosotros a los psicólogos así que ahora yo voy a entonar un mea culpa en nombre de mi estúpida profesión porque resulta que claro muchas de las conclusiones que sacamos sobre trauma la sacamos en base a que nuestro trabajo nos pone en contacto con población clínica claro, nosotros en consulta vemos a mucha gente que ha tenido infancia de mierda y vemos a mucha gente que tiene problemas psicológicos por tanto, del mismo modo que cuando los aviones volvían de la batalla en la segunda guerra mundial decía la gente bueno, pues si este ha vuelto lo que tengo que hacer es reforzar los puntos donde le han dado cuando la lógica dice que no que lo que hay que reforzar son los otros puntos porque ahí es donde le dieron a los aviones que no volvieron nosotros decimos pues ya está trauma infantil tarado para los restos y nos fumamos un puro cuando la realidad es que nuestra percepción está absolutamente secada porque ¿sabéis qué pasa? ¿sabéis quién no viene a consulta? el que su padre le daba hostias de pequeño y salió bien ese no viene el que tenía una infancia de mierda porque fue abandonado y pasó por diversos hogares de adopción y a pesar de eso consiguió desarrollarse y ser una persona normal con sus problemas y con su alegría ese no viene a consulta es como sacar conclusiones y voy a aprovechar que tengo un muy buen amigo aquí que pertenece a ese gremio sobre la gente siendo policía si tú eres policía y te basas solamente en lo que tú ves día a día en tu trabajo sois todos unos hijos de la grandísima puta y lo que tiene que ocurrir es que nos irradian a todos y nos maten ¿por qué? porque un policía tiende a ver mayormente a mala gente bueno pues hay dos policías ahora ¿de acuerdo? hay tiende a ver más mala gente si yo fuera policía y sacara esa conclusión estaría secado de la misma manera que muchas veces los terapeutas lo estamos a la hora de hablar del traumita entonces primera pregunta esta foto me gusta mucho la llevo usando muchos años y cada vez que quiero hacerle una pregunta al público uso esta foto ¿causa el trauma un trastorno de estrés postraumático? pues vamos a verlo esta es la definición actual del DSM quinta edición fijaros se requieren que se cumplan todos estos criterios os lo resumo rápidamente tiene que ser tiene que darse en primer lugar la exposición a un evento traumático pero ojo la exposición no tiene que ser directa no te tiene que pasar a ti le puede pasar a tu prima Mariloli que te lo cuenten o puedes verlo por la tele fijaros exposición a un evento traumático cuenta como lo leí en internet lo leí en internet tiene que haber síntomas intrusivos los síntomas intrusivos son por ejemplo los flashbacks cuando tú rememoras el suceso de una forma que te causa profundo malestar recuerdo intrusivos que aparecen en el momento inadecuado que no vienen a cuento sueños a menudo con este tipo de cosas síntomas evitativos en los cuales pues tú evitas realizar determinadas conductas o evitas determinados contextos porque te recuerdan o tienes miedo de que desencadenen una reacción adversa alteraciones del ánimo alteraciones del pensamiento dificultad para mantener la atención alteraciones en la activación la hiper reactividad básicamente estoy muy nervioso no puedo dormir estoy constantemente agitado irritable tal 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 se tiene que dar durante al menos un mes tienen que generar interferencias significativas con el resto de actividades que tú haces y además se tiene que dar exclusión esto es no se puede explicar mejor con otro problema estos son los criterios de ahora pero cuando el trastorno apareció en las clasificaciones en el año 80 que esto hace cuatro días el cuento era diferente fijaros se requería la exposición directa personal vivida a un evento externo a ti que al extremo perdón que además estuviera y cito literalmente alejado de la experiencia normal humana o sea te tenía que pasar algo muy grave una catástrofe natural una guerra un asalto violento en el que tu vida corre peligro de hecho el riesgo para la vida real o percibido es una condición de definición del trastorno no vale que te lo cuenten no vale que lo leas en internet se tienen que dar los síntomas intrusivos que aparecen desde el principio los de evitación y la hiperactivación pero fijaros que los síntomas emocionales y cognitivos que por ejemplo se asocian mucho más con depresión y ansiedad no estaban esto es una muestra de un fenómeno que se lleva dando desde hace muchos años en la psiquiatría que se llama scope creep en inglés que vendría a ser algo así como abrir el embudo por ejemplo si atendemos a los criterios del trastorno déficit de atención y hiperactividad desde que aparece hasta ahora ha habido un cambio muy significativo que es que básicamente según el DSM-5 si el niño respira fuerte TDAH el niño se mueve mucho TDAH que es mucho mucho es que me toque los cojones a mí mucho es que me toque los cojones a mí y con esto no estoy diciendo que el TDAH no existe ni mierda de esas por favor no me metáis en ese saco lo que estoy diciendo es que hay una serie de cosas en las que a medida que se amplían los criterios inevitablemente se sobrediagnostica con la loable intención de ayudar a las víctimas porque la intención detrás de esto es que nadie se vea invalidado es que nadie llegue y diga oye me ha pasado esta cosa terrible y la gente le diga tú no tienes más que cuento eres tonto dos días te hacen falta una guerra tenías que pasar o alguna de estas cosas que dice gente mayor que huele normalmente a calzoncillos sin lavar entonces esto ya es un problema de definición porque entonces las consultas pueden llenarse de gente que cree erróneamente que ha vivido un evento traumático y que su malestar corresponde a un trastorno de estrés postraumático cuando a lo mejor es un malestar motivado por esa experiencia pero temporal pasajero y que a lo mejor no requiere un tratamiento específico o no requiere que se sitúe en el rol de víctima esto es importante y veremos por qué ¿me estáis escuchando bien? ahora vamos a analizar los factores de riesgo del trastorno de estrés postraumático según la investigación esto os va a encantar sobre todo a las señoras los factores de riesgo el primero es ser mujer ¿vale? si eres mujer tienes el doble riesgo de tener un trastorno de estrés postraumático ¿por qué será? un misterio tener poco dinero aumenta las posibilidades de tener un trastorno de estrés postraumático ¿quién se lo puede imaginar? seguro que será la serotonina haber tenido problemas psicológicos antes pues un factor de riesgo tócate la polla tener antecedentes familiares ¿por qué? y esto es correcto hay una cierta heredabilidad de los trastornos psicológicos en el sentido heredabilidad quiere decir que si tú en tu familia de antecedentes tú tienes un riesgo algo mayor riesgo algo mayor no quiere decir determinación no quiere decir que tú los vayas a tener pero hay una probabilidad mayor y por supuesto haber experimentado eventos traumáticos anteriores al evento que se supone que te ha causado el trauma claro todo esto ¿sabéis lo que pasa? que estos son factores de riesgo para el trastorno de estrés postraumático y para cualquier puto trastorno o sea esta es la definición menos definida que he visto en mi puta vida es como las vocales engranadas que solo tenemos una que es ¿entendéis? o sea no vale ni para tomar por el putísimo culo claro las mujeres pueden tener más trastornos de estrés postraumático y ansiedad y depresión y trastornos de consumo de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria y lo que se te pongan los cojones ¿por qué? ¿cambian los tipos de trauma la gravedad o el riesgo del mismo? pues sí pero como veréis no tanto mira de acuerdo con la OMS y con la definición actual más del 70% de nosotros 70 es una cifra conservadora vamos a experimentar un evento traumático en nuestras vidas de hecho algunas estimaciones más realistas llegan al 90 ¿y sabes por qué? no, no, tiene razón y voy a explicar por qué si vives suficiente tiempo tu padre se va a morir o tu madre se va a morir o tú vas a tener una enfermedad grave o alguien cercano va a tener una enfermedad grave o vas a sufrir un accidente o vas a sufrir una catástrofe natural o vas a sufrir una pérdida extremadamente lesiva porque eso es la puta vida pero fijaros solo el 4% de la población global desarrollará un trastorno de estrés postraumático el 96% de la gente reará su vida y seguirá adelante después de un periodo más o menos largo el tipo de trauma afecta pero no mucho fijaros en general de acuerdo con las estimaciones de Bromé menos del 10% de las personas que se vean expuestos a eventos traumáticos desarrollarán un trastorno o sea más del 90% estarán bien si hay una amenaza a la vida puede subir hasta el 25% esto es congruente con investigaciones hechas por ejemplo con policías bomberos y otras personas en las que hay un riesgo más frecuente a la vida sin embargo 3 de cada 4 estarán bien cuando hay una agresión sexual el porcentaje sube pero no mucho el máximo riesgo se da cuando la agresión sexual viene de alguien cercano posiblemente porque ese componente adicional de traición de verse traicionado y herido por alguien cercano posiblemente agrave la percepción de la severidad del hecho o sea no duele mucho más cosa que tiene bastante sentido si lo pensamos los desastres naturales en general los llevamos bien el 90-95% de nosotros viviríamos un tsunami un fuego grande lo que sea y al cabo de un tiempo estaremos bien pero es que en general la relación la correlación entre la severidad del trauma y el resultado en cuanto a desarrollo o no desarrollo de un trastorno estrés postraumático es de un 0,2 esa correlación en lenguaje técnico estadístico es una mierda pinchada en un palo una mierda pinchada en un palo lo único que podemos decir es que efectivamente el tipo de trauma puede aumentar ligeramente la probabilidad de la aparición de un trastorno estrés postraumático pero aún así la mayor parte de la gente va a estar bien insisto que esto no es quitarle importancia al hecho de que una persona que ha sufrido uno de estos sucesos evidentemente ha sufrido una cosa muy jodida su dolor y su sufrimiento son reales y legítimos y ese porcentaje pequeño de personas que desarrollan secuelas a medio o largo plazo tienen que ser ayudados o sea insisto y voy a insistir mucho en esto voy a ser más repetido que las morcillas de hecho el estudio de Varel con supervivientes del holocausto porque venga a mí no me toquéis la polla que estar en Auschwitz y pasar unas vacaciones allí no es trauma o sea demuestra que los supervivientes del holocausto tuvieron problemas psicológicos a posterior y a lo largo de su vida exactamente en el mismo porcentaje que el resto de la población eso es lo que se llama una vida normal una vida normal es que algunos de ellos pues se deprimieron o tuvieron ansiedad algunos de ellos quizás le dieron a la botella más de la cuenta algunos quizás se aficionaron al juego pero si esa experiencia hubiese sido fuente de problemas psicológicos pues hombre yo creo que después de haber pasado una temporada en Auschwitz tendrías que estar como las maracas de Machín y no la mayor parte de la gente que sobrevivió al holocausto llevó vidas normales normales de hecho los niños supervivientes del holocausto cuando fueron valorados en resiliencia mostraron una resiliencia superior a la media de su cohorte de edad a los adultos de su misma generación esto no quiere decir ah pues voy a darle tres patadas en la cara a mi hijo todos los días porque así cultivaré su resiliencia no se hay mamarrachas porque este crecimiento postraumático que es el nombre técnico del fenómeno es más o menos igual de raro que el trastorno de estrés postraumático o sea que no os pongáis a pegarle a vuestro hijo con una botella rota a ver si se vuelven duros porque eso tampoco falta este dicho de señor mayor de en mis tiempos nos daban dos hostias cada vez que suspendíamos y no pasaba nada es mentira o sea tú no estás bien si es que estás bien gracias a las hostias que te dieron en el mejor de los casos tú estás bien a pesar de las hostias que te dieron ¿vale? y a lo mejor eres alcohólico así que cállate entonces este estudio es muy interesante aquí sale nuestro amigo Rambo porque gracias a Rambo tenemos trastorno de estrés postraumático de forma nada casual la aparición en las clasificaciones diagnósticas del trastorno coincide con unos cuantos años después del final de la guerra de Vietnam ¿por qué? porque el trastorno de estrés postraumático se incluye en las clasificaciones como una forma de reparar a los veteranos de Vietnam que son un colectivo que había sido históricamente abandonado los mandaron a morir volvieron y dijeron ¡uh! que feo ahora es que te follen toda la historia de Rambo se puede resumir en he vuelto de Vietnam nadie me da trabajo así que me voy a echar al monte literal ahí es donde aparecen síntomas que no aparecían en ninguna descripción previa del trauma como por ejemplo los flashbacks nadie tenía flashbacks antes de Rambo porque nadie le había dicho que los tenía que tener no estoy bromeando el estudio de Marmar siguió a un montón de veteranos y veteranas justo al acabar la guerra un tiempo después de acabar la guerra y en 2015 mucho tiempo después de acabar la guerra y las cifras son interesantísimas justo al acabar la guerra prácticamente ninguno de los supervivientes de los veteranos que volvieron mostraban síntomas congruentes con el diagnóstico al cabo de unos cuantos años el 31% del hombre y el 26% de las mujeres mostraban sintomatología consistente con el trastorno estrés postraumático en 2015 nada un 1% de los hombres un 3,9% de las mujeres eso sí un 36% de ellos con síntomas de depresión pero bueno es que el porcentaje de la depresión en la población general es un 20% podemos decir que fue un poco un más riesgo pero no podemos decir que estar en Vietnam fuese motivo de un problema psicológico especialmente grave voy a volver a insistir muchos años después más del 98% de los soldados estaban bien bien normal lo que sea estar bien allí en Estados Unidos otro colectivo que se ha investigado porque es muy interesante son los bomberos porque los bomberos a fin de cuentas son gente que corre riesgos regularmente a veces pueden experimentar por ejemplo el presenciar la muerte de un compañero y es por tanto un colectivo que va de puta madre para estudiar trauma y hace unos años hubo una oportunidad muy buena porque hubo unos incendios del copón en Australia lo que llamaron los bushfires no sé si os acordáis bueno unos incendios que te caga yo que sé se quemó cantidad y que por supuesto los bomberos allí estuvieron expuestos a unos riesgos brutales y se encontró efectivamente que los bomberos tienen un riesgo mayor de sufrir trastornos de traspostos traumáticos que la población general lo cual pues tiene sentido pero lo interesante es que podíamos predecir que bomberos iban a tener ese más riesgo cuáles iban a desarrollar el trastorno en base a características previas porque la clave aquí no está en el evento la clave aquí está en la persona lo cual no es echarle la culpa a la víctima vaya dicho este modelo representa el big five es el big five es el modelo de la personalidad que tiene más evidencia empírica y el que tiene ahora mismo más soporte ahora mismo como podéis ver se compone de cinco rasgos por eso se llama big five vale que son agreefulness que sería algo así como sociabilidad la capacidad y la tendencia a establar relaciones sociales habilidad social etcétera la apertura a la experiencia que es la búsqueda de nuevas experiencias probar cosas nuevas etcétera el neuroticismo que es la reacción la tendencia a reaccionar más o menos exageradamente al entorno esta quedaros con esto un bajo neuroticismo implicaría una persona calma tranquila que reacciona muy poco ante los sucesos a su alrededor luego tenemos conscientiousness que sería algo así como meticulosidad o atención al detalle organización ese tipo de cosas y por último tendríamos extraversión pues eso es el extrovertido es el introvertido vale resulta que los bomberos de Australia que previamente a los fuegos puntuaban muy alto en neuroticismo tenían un riesgo mucho más alto que sus compañeros porque el neuroticismo resulta que es un predictor fantástico de un montón de problemas psicológicos las personas que tienen un neuroticismo más alto tienen más probabilidades de sufrir depresión de sufrir ansiedad y de sufrir otros problemas psicológicos y el trastorno por estrés postraumático no es diferente ¿por qué? porque como hemos dicho el neuroticismo es la tendencia a reaccionar fisiológica y psicológicamente a los estímulos del entorno y a los estímulos amenazantes las personas con un neuroticismo alto se alteran más cuando ocurre algo estresante y tardan más tiempo en relajarse tardan más tiempo en calmarse con lo cual tiene sentido que las personas con un neuroticismo más alto tengan un riesgo mayor y estén más predispuestas a sufrir problemas después de la exposición a un evento traumático como decíamos antes la personalidad y la psicopatología tienen una parte heredable la psicopatología de acuerdo con los estudios más recientes de plumbing tiene un 40% de heredabilidad un 40% no es mucho tampoco pero hay un riesgo incrementado el 50% de la varianza en los rasgos de personalidad se hereda esa es la influencia que los padres tenemos los hijos por cierto no nuestro estilo de educación nosotros no tenemos estilo de crianza porque nuestra conducta con el niño está controlada por la conducta del niño con nosotros si tu niño es tranquilo y obediente tú serás un padre chill y relajado si tu niño es el demonio de Tasmania probablemente eches muchas broncas pero no porque tú tengas un estilo u otro sino porque con el niño tú adaptas tu comportamiento al niño entonces esto ya va tomando forma hay una heredabilidad del trastorno que se explica por la heredabilidad de los rasgos de personalidad si tú tienes un elevado neuroticismo tus hijos tienen más probabilidades de heredar eso aunque luego eso se vea modificado por tu historia de aprendizaje y por tus experiencias vitales las mujeres en general y esto explica por qué las mujeres son más sensibles a los trastornos psicológicos puntúan más alto que los hombres en neuroticismo y también puntúan más alto en meticulosidad extroversión y sociabilidad la sociabilidad y la extroversión no es que tengan nada que ver con ningún resultado clínico para nada pero pues que lo sepáis que puntúan más alto también en general las mujeres son más sociables que los hombres suelen ser más extrovertidas que el hombre suelen ser más meticulosas y organizadas que el hombre y también suelen ser más sensibles a los sucesos que les ocurren en general como esto es una generalización estadística por supuesto hay hombres que se comportan con un neuroticismo muy elevado y mujeres con un neuroticismo muy bajo en fin toda la gama pero hablando a nivel poblacional esto es lo que tenemos entonces claro no penséis que el neuroticismo necesariamente tenerlo bajo es la polla el neuroticismo bajo entre otras cosas puede llevarte a morir joven el neuroticismo alto en según qué entornos puede ser bueno en el entorno en el que hemos evolucionado con depredadores reaccionar exageradamente a supuestas amenazas que luego resultan ser falsas tiene coste cero pero no reaccionar ante una señal que es una amenaza supone que no llegas a reproducirte de hecho hay un estudio divertidísimo de Baurio que demuestra que la gente con bajo neuroticismo tiene muchas más posibilidades de morir joven porque suelen tomar riesgos mayores y de niños suelen ser mucho más descerebrados con lo cual pues entonces es muy probable que un chaval con un neuroticismo muy alto sea mucho más cauto y evite mucho más riesgos y un chaval con un neuroticismo bajo pues se tire delante un coche estoy simplificando por cierto un grupo de gente que tiene un neuroticismo bajo, bajo, bajísimo son los psicópatas con lo cual pues hombre tener el neuroticismo muy bajo, muy bajo no siempre ojo no estoy diciendo con esto que la gente con bajo neuroticismo sean unos psicópatas ¿vale? o sea no pero es un raco que ellos comparten ¿vale? entonces como podemos ver que se desarrolla una reacción psicológica no depende de que te haya pasado algo malo sino que depende de una interacción entre tus predisposiciones previas y los eventos que te han ocurrido no puedes tener un trastorno solo porque te haya pasado algo malo tiene que pasarte algo malo y tú además tienes que ver tu umbral sobrepasado cada persona tenemos un umbral otra cosa que demuestra Ruter es que si se acumulan suficientes adversidades hasta la persona más templada puede acabar desarrollando un problema psicológico pero entonces la causa no es el trastorno la causa es la acumulación la causa no es el trauma perdón la causa es la acumulación de eventos y la falta de factores protectores claro todos estos estudios son correlacionales y las correlaciones ya sabéis como son por ejemplo podemos correlacionar el número de películas en las que sale Nicolas Cage con el número de gente que se ahoga en una piscina puto Nicolas Cage deja de hacer películas cabrón pero sabemos que esto no es una explicación sabemos que aunque hay una correlación y esta correlación es mejor de la que suelen sacar la mayoría de los economistas en su opinión en Tertulia no es una explicación causal la gente no se ahoga porque Nicolas Cage haga películas bueno alguno puede que se ahogue porque Nicolas Cage ha hecho según qué películas que son para ahogarse pero en general no podemos tomarlo como hipótesis explicativa porque entonces el señor Cage tendría que ir a la cárcel y la última que ha hecho Renfield está de puta madre o sea no podemos encarcelar a ese señor y aquí entramos de nuevo los terapeutas y nuestros sesgos este representa el sesgo de disponibilidad el heurístico de disponibilidad el heurístico de disponibilidad quiere decir que cuando algo se es más fácil de representar tendemos a sobreestimar la frecuencia con la que ocurre su importancia etcétera y esto lo vemos todos los días este dibujo representa como la gente le tiene mucho miedo a los ataques de tiburones en los sitios donde hay tiburones cuando en realidad los ataques de tiburones son extremadamente infrecuentes y de hecho normalmente los tiburones suelen atacar a alguien porque le ha estado tocando los huevos al tiburón ya y el tiburón llega en un momento en el que dice mira ya ya está la gente por ejemplo corre riesgos mucho más grandes pero le tiene miedo a los tiburones la gente le tiene miedo a volar pero el coche es mucho más peligroso y pasa con todo se sobreestima por ejemplo el porcentaje de población inmigrante que hay en cada país esto pasa en todos los países no solo en España se sobreestima por ejemplo la relación entre inmigración y crimen cuando de hecho los datos dicen que la relación es inversa no gracias estoy bien pero claro nosotros vemos gente con historia de mierda y que pensamos historia de mierda igual problema psicológico pero muchas veces que el paciente nos cuenta que tiene una historia de mierda no implica que el problema se deba a esa historia de mierda a esa historia vital de mierda muchas veces los problemas psicológicos tienen su origen en el aquí y en el ahora y cuando hacemos el análisis funcional tenemos que tener eso en cuenta pero nos llama demasiado la atención y ahí entra el seco de confirmación muchas veces si yo estoy convencido de que los problemas psicológicos vienen del trauma en mi entrevista yo voy a preguntar al paciente buscando que me confirme que efectivamente hubo algo y si busco ya os digo yo que lo voy a encontrar por ejemplo esto lleva a que de acuerdo con Joel París estos cuatro trastornos tengan un porcentaje de sobrediagnóstico exagerado porque son trastornos llamativos tenemos la bipolaridad tenemos el trastorno los trastornos de espectroautista tenemos el TDAH y tenemos el trastorno de estrés postraumático ¿por qué? porque son trastornos muchas veces con unos criterios mal definidos que tienen unas narrativas populares muy potentes que nos gustan mucho y que queremos creer y entonces muchas veces forzamos al paciente a que encaje en esa descripción en vez de atender a su historia o sea que los psicólogos tenemos parte de culpa dime si encuentras el correlato fisiológico del TDAH hay un carromato de premios Nobel para ti se especula con que debe tener una base orgánica la base orgánica no se ha encontrado a día de hoy no se sabe no se sabe te voy a decir lo que no es no es lo que dicen los putos psicoanalistas que es por culpa de la madre sorpresa siempre es culpa de la madre de que el autismo se debe a que las madres fueron frías y privaron de afecto a sus niños durante pequeños lo que este hijo de puta ¿cómo se llamaba este tío? Betelheim llamaba madre en nevera eso no es se especula y parece razonable suponer que debe haber alguna clase de alteración neurofisiológica pero a día de hoy no se ha encontrado con certeza esto es lo que podemos decir el caso es que los secos se evidencian por ejemplo en este bellísimo estudio clásico en el que se presenta a 48 terapeutas el siguiente problema tenemos que decidir acerca de la custodia de una niña de 3 años nominalmente la madre alega que ha habido abuso sexual por parte del padre pero esta información no se la damos a todo el mundo a la mitad de los terapeutas les decimos el padre está acusado de abuso sexual a la otra mitad de los terapeutas no les decimos que hay una acusación de abuso sexual a ambos grupos les presentamos la misma información se les presenta entrevista con ambos padres las transcripciones y se les muestran vídeos con interacciones entre el padre y la niña y la madre y la niña y se les pide que respondan a esas preguntas ¿ha habido abuso en tu opinión? ¿y quién debería tener la custodia? de forma nada sorprendente los psicólogos que habían sido informados de que había una acusación de abuso sexual contra el padre eran muchísimo más propensos a ver señales de abuso sexual en la niña que los que no tenían ninguna información la gran mayoría de los que no habían recibido información no veían señales de abuso en la niña y veían las interacciones con el padre como normales pero los que estaban predispuestos tenían muchísimas más probabilidades de ver señales de abuso y de recomendar que al padre se le denegara la custodia con esto no estoy hablando de denuncias falsas que yo no soy de Vox ni mierdas de estas estoy diciendo que hay un sesgo en los psicólogos y que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado por cierto en este caso concreto efectivamente no se encontró evidencia de abuso afortunadamente hacia la niña ¿vale? pero fijaros los terapeutas nos sesgamos esto es importante porque cuando encontréis con terapeutas expertos en trauma lo que vaya a pasar es que tenéis delante una persona que como solo tiene un martillo todo un puto clavo y entonces tú te vas a sentar y pase lo que pase como decía Freud eres epiléptico porque te lamieron el ano de pequeño esto no es mentira no me lo estoy inventando Freud dijo eso de un caso de epilepsia que es que la nani le había lamido el ojete al bebé de pequeño esto es una cosa que puso en una carta a Flies sí, sí esa cara sí sí la realidad es estupefaciente entonces claro tú te sientas y dices hostia soy súper intelectual esto es claramente por un trauma infantil cuando en realidad lo que está haciendo es una explicación que muchas veces es una puta mierda porque aunque el consultante haya tenido una historia conflictiva no quiere decir que esos conflictos sean la causa de los problemas en la actualidad ¿qué pasa con la epidemia de suicidio? porque vivo en una época de epidemia de suicidio súper traumático todo bueno el colegio oficial de psicólogos en su larga carrera por coronarse con una corona de mierda de siete pisos ha sacado esta campaña que en mí ha producido una reacción si la vergüenza ajena se pudiera convertir en electricidad yo encendía la puerta a la feria de Sevilla van los tíos y dicen que es que cada día once personas mueren por suicidio de nuestro país cosa que es cierta y que esto solo se combate con otros números los nuestros colegiados y colegiadas me cago en sus muertos en primer lugar la presentación de los datos es engañosa porque esos son datos brutos a mí decirme que once personas se suicidan en España cada día o cuatro mil personas al año no me dice absolutamente nada ¿por qué? en primer lugar once personas al día ¿es mucho o es poco? depende once personas al día en Albox provincia de Almería el pueblo de mi madre que viven once mil personas es una locura once personas al día en China probablemente el gobierno diga pues ni tan mal ¿son más o son menos que antes? no se sabe ¿cuáles son las causas? no se sabe no se sabe nada pero sacamos el número y nos fumamos un puro esto es lo que dicen los datos estos datos son datos del Instituto Nacional de Estadística en España lo interesante está a la derecha del todo no sé si lo podéis ver en la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes bueno no se puede ver lo que viene a decir es que la tasa de suicidio en España desde hace décadas está entre los 5,8 por cada 100.000 y los 8 y algo por cada 100.000 de hecho en 1997 se suicidó más gente no se ve porque corta el pantallazo justo ahí en 1997 se suicidó bastante más gente que en los últimos años en 2021-2020 ¿estos son los datos de una epidemia? si más o menos el número de gente se mueve más o menos igual pues no me parece una epidemia ojo de nuevo el suicidio es una cosa gravísima no estoy diciendo que no tenga importancia etc, 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 etc de verdad creo que no voy a hacer más aclaraciones de estar en una charla en mi puta vida esto es el número de suicidios en el mundo datos de la Organización Mundial de la Salud que todos sabemos que están comprados por Bill Gates para chutarnos vacunas que nos metan chises porque evidentemente Bill Gates lo que quiere saber es dónde te vas de vacaciones Manolo y dónde haces la compra ¿a vosotros os parece una tendencia al alza? no no lo parece venga datos de diferentes países España es el de más arriba la barrita que acaba más arriba ¿os parece una tendencia al alza? no hay años que sube es verdad hay picos pero es que además hay una cosa muy interesante que es que cuando hablamos de números muy pequeños un cambio en porcentaje es muy fácil de inflar si yo por ejemplo imaginaros que tengo un país en el que la tasa de suicidio fuera exactamente dos cada cien mil y un año se suicidan tres por cada cien mil la tasa de suicidio ha subido un cincuenta por ciento me cago en la puta son las redes sociales son la drogaina ¿eh? ¿cómo sé que son muchos? es de dos a tres payo o sea ¿qué? estos números se han utilizado muchísimas veces para crear miedo y para crear alarma en la población con otros muchos asuntos como por ejemplo las epidemias de ocupaciones que afectan al 0,003% del parque de las viviendas de España con lo cual pues tiene y de ese 0,003% de España solo el 0,01% son viviendas particulares con lo cual esa historia que te bajas el mercado y te ocupas la casa pues tiene menos probabilidad de que te caiga un rayo encima doce veces o sea que podéis bajar a comprar la tendencia como podéis ver generalmente es a la baja más menos más menos ¿vale? esto es datos mundiales de 2000 a 2019 desagregados por sexos el único dato que se dice sobre el suicidio que es verdad los hombres se matan el doble que las mujeres eso es cierto ¿por qué? no lo sé pero eso es así hombres medio de los dos mujeres ¿os parece una epidemia? pues será una epidemia inversa porque eso va para abajo esto es España para que no digáis bueno es que el mundo no sé qué pero Spain is different porque aquí terracita, libertad y sol venga vamos a verlo estos son los datos desagregados por edad hace poco mmm una gente ha sacado un libro hablando sobre el hombre líquido el individuo flotante y la sociedad líquida y no sé qué y que estamos todos muy jodidos porque no sé qué las redes sociales no sé cuánto y que las redes sociales le están jodiendo la salud a los chavales fijaros en las barras de abajo son los índices de suicidio de 0 a 14 años y de 15 a 19 por supuesto cada uno de estos casos es una tragedia cada uno de estos casos es una tragedia creo que pocas cosas pueden ver más horribles en esta vida que tu hijo se mate o sea yo no no puedo ni imaginarme se me revuelve el cuerpo de pensar en que una de mi hija hiciera eso pero esto no es una epidemia no es un aumento no es una tendencia al alza luego podremos meternos en si podría ser menos por qué es por qué no es lo que queráis pero esto no es una epidemia con el trauma pasa lo mismo vivimos en una época en la que parece que los traumas abundan y todo el mundo está traumatizado cuando la realidad es que más o menos los datos aquí los tenéis separados por edades para más comodidad fijaros en la línea si esto es una epidemia que me pongan cuatro así o sea una epidemia en la que los datos se mantienen o bajan pues podría ser peor y esto es comparado con Estados Unidos que mira que en Estados Unidos la cosa está mal ¿por qué se habla de epidemia de salud mental y epidemia de suicidio? porque resulta que hay unos psicólogos en Estados Unidos Jonathan Haidt y Jan Twenge que han decidido que a partir de 2012 se produce un incremento bestial en los problemas de salud mental en adolescentes y en suicidio en base a los datos del CDC el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ¿cuál pensáis que es el truco? hay un truco ¿Atlanta qué? ¿Atlanta lo que el viento se llevó? ¿Atlanta el equipo de baloncesto? no no el truco está en que esto se basa en encuestas del CDC autoinformes con todos los problemas que tienen los autoinformes en los que se le pregunta a los chavales oye tú en los últimos 12 meses has tenido en algún momento sensaciones de tristeza preocupación o desesperación por dos semanas o más y claro pues los chavales si lo han tenido contestan que sí y contestan más que en otras épocas pero eso no es un diagnóstico de depresión eso es que me he sentido mal claro si yo vivo en un entorno en el que continuamente me dicen que hay una epidemia de salud mental que afecta a mi colectivo yo soy adolescente yo por tanto tengo que estar jodido recibo mensajes con tanto a través de redes sociales tengo una ansiedad enorme porque tal y como están las cosas en Estados Unidos la posibilidad de que yo va al instituto y me peguen un tiro es diferente de cero quiero decir ¿sabes? o sea ¿qué va a ser de mí? la crisis de los opioides ¿cuántos de estos adolescentes tienen padres que están jodidos por la crisis muy real de adición a los opioides que hay en Estados Unidos? eso no se cuenta y la conclusión de esta gente los adolescentes están deprimidos por culpa del Facebook bueno el Facebook no porque el Facebook es de abuelos del Instagram del TikTok que es de los chinos mejor no hay datos que soporten esta tesis no los hay y si somos escépticos tenemos que ser escépticos con todo otra cosa con la que no íbamos a volver todos locos ¿os acordáis? ¿sabéis qué hace ya? tres años hubo una cosa una pandemia ¿os acordáis? ¿sabéis el porculo que nos dieron a los psicólogos con cuáles van a ser las secuelas? nos vamos a quedar todos tollados ¿qué va a pasar? según la OMS la pandemia de COVID aumentó en un 25% la prevalencia de ansiedad y depresión en todo el mundo fuente mi polla en tu frente esto no viene de datos médicos ¿habéis vuelto a oír hablar de esto? ¿a qué no? ¿y por qué no habéis vuelto a ir a hablar de esto? porque como suele ocurrir después de la exposición a un evento traumático muchas personas se sintieron mal y luego rehicieron su vida y aquí estamos los niños han estado innecesariamente jodidos con restricciones etcétera que efectivamente en algunos casos parecen haber producido algunos retrasos en el aprendizaje con respecto a los objetivos académicos que se habían marcado muchos niños han perdido prácticamente un curso efectos prácticos y algunos niños pueden haber manifestado reacciones de ansiedad curiosamente esas reacciones de ansiedad se manifiestan en casas de padres hiperpreocupados que no dejan que los niños jueguen que les obligan a desinfectarse las manos 20 veces al día y tal vez pero será el COVID o sea ¿me entendáis? esto nos iba a volver locos el trauma colectivo después del 11 de septiembre pues no pues bueno supongo que ya llegará ya llegará ya pasará algo ¿cuál es la historia de este trastorno? la historia de este trastorno empieza en la guerra civil americana con una cosa que llamaban soldier's heart el corazón del soldado que era una especie de sintomatología de ansiedad que no parecía tener relación con ninguna situación concreta de repente el soldado el ex soldado el veterano tenía palpitaciones tenía agitación tenía dificultad para dormir malestar no tenía flabas porque no le habían dicho que los tenía que tener eso falta un siglo para que llegue Rambo pero empieza realmente en la primera guerra mundial en Francia esta foto mítica muestra a un soldado bajo los efectos de lo que en aquel momento se llamó shell shock el choque de bombardeo la inhumanidad de esta guerra la brutalidad de la guerra mecanizada por primera vez en la historia el por primera vez ponerte delante de gas venenoso tanques ametralladoras alambrada muerte a una escala completamente inútil salir con tus amigos por la mañana y volver por la noche habiendo muerto como moscas para ganar medio metro de terreno y todo esto en algunos soldados generó una reacción adversa y esta foto captura a un soldado que está enloquecido de acuerdo con la descripción que hizo el fotógrafo riéndose de sabe Dios que en mitad precisamente de un bombardeo mientras que sus compañeros pues bueno pues estaban ahí atendiéndole como podía sin embargo pasa una cosa muy curiosa con el trastorno de estrés postraumático que es muy cultural por ejemplo aquí tenéis una imagen de refugiados que escapan del genocidio de Camboya en 1975 evento tremendamente traumático donde los haya porque bueno esta gente estaba escapando de un genocidio muchos no lo consiguieron muchos perdieron a muchos seres queridos presenciaron actos de una brutalidad enorme en el sureste asiático resulta que la gente no tiene síntomas cognitivos no tiene flashbacks no tiene sueños ni reelaboraciones lo que tienen son síntomas somáticos esto es ansiedad digamos para que nos entendamos fisiológicas sensaciones de ansiedad ¿por qué? porque nadie le ha dicho que tienen que tener flashbacks entonces claro como no se lo ha explicado nadie ellos no ven el cine no han visto Rambo no siento las piernas pues las criaturas no tienen entonces yo me pregunto ¿qué polla de trastorno es este? que te tienen que contar lo que tienes que hacer para que puedas manifestarlo no sé si me estoy explicando o sea todos éramos todos éramos mucho mejor antes del DSM o algo así no lo entiendo entonces resulta que hay diferencias culturales muy interesantes pero luego nos vamos se me ha trascachado perdón se me ha traspapelado la diapositiva nos vamos más adelante y vemos que el trauma es un tema central en la cultura y Horowitz teoriza que es posible que la exposición constante a la idea de que tenemos que experimentar reacciones adversas prolongadas en determinados eventos se convierte en una regla verbal que controla nuestro comportamiento y que hace que nosotros manifestemos más malestar ante determinados eventos porque eso es lo que se supone que tenemos que hacer si recordáis el desgraciado suceso del crimen de la manada la violación de la manada una de las cosas que luego le echaron en cara a la víctima es que pues la chiquilla pues volvió a salir por la noche volvió a salir con sus amigos porque es que eso no es lo que hace una víctima ella lo que tiene que hacer en su casa pues era no sé lavarse el chichi con lejía o algo por el estilo o tirarse de los pelos o marcarse la cara porque no puede ser que una persona haya vivido una experiencia tan traumática como ser violada por un grupo de desgraciados y rehacer su vida no, hay que joderse esta idea por ejemplo de que el trauma nos disocia nos convierte en personas diferentes, etcétera se ha convertido en tan clásico que cuando no hay exposición cultural pues pasan cosas graciosas por ejemplo esto es el tratamiento adecuado para una plaga de borbones ¿vale? esta es la decapitación de Luis XVI hasta hace cuatro días las ejecuciones eran cosas públicas y como no teníamos Netflix pues llevábamos a los niños venga que van a descuartizar a este señor y los niños iban a la torre de Londres a ver cómo le sacaban las tripas a un señor y ¿sabéis cuántas unidades de trauma había allí? cero de hecho la gente se quejaba si las ejecuciones no eran lo bastante sangueltas por favor no penséis que estoy diciendo que hay que volver a las ejecuciones públicas ¿vale? no hay que llevar a los niños a mataderos no hay que no hace falta no cal ¿vale? no inventarse cosas pero la cuestión es que la definición de lo que es un evento traumático de hecho en nuestras casas los niños se morían y la gente hace su vida mi madre que tiene 73 años lo siento mamá por decir tu edad tuvo un hermano llamado Esteban que se murió con menos de un año o dos y se murió el pobrecito pues se murió pasaba mucho en aquella época y tuvieron otro y le pusieron Esteban porque no vamos a desperdiciar el nombre y entonces ese tío mío pues está vivo y seguramente mi abuela Pilar experimentó un gran duelo y un gran dolor por su hijo muerto por supuesto que ella quería a su hijo pero los niños se morían y ya está y cuando se murió un señor o una señora se morían en su casa en su cama y tú ibas allí tenías cuatro años y te decían dale un beso al abuelo y estaba el abuelo como la raspa un pescado allí y tú ibas a darle un beso al abuelo que no te apetecía nada porque estaba el abuelo tieso como la mojama y se lo daba y nadie pensaba que hubiera que traumatizarse y algunos niños sin duda se quedaron impresionados y puede que algún niño pasara un mal rato y tuviese una reacción de ansiedad indudablemente no todos son igual de sensibles pero la cuestión es que a medio y largo plazo como no tenía nadie que por qué pasarlo mal no se pasaba mal con esto no estoy diciendo que es que ahora nos hemos ablandado nos hemos vuelto débiles no sé qué no es eso quiero que reflexionéis sobre cómo de cultural es esto y cómo de poco fisiológico es esto hablando del cerebro entonces de hecho en nuestros tiempos modernos Heinrich apoyándose en un estudio previo de Kiermaier concluye que precisamente uno de nuestros problemas como sociedad es que el individualismo al que nos hemos habituado y que hemos propuesto como modelo nos hace más vulnerables es precisamente porque nos resta un factor importantísimo de protección frente a la adversidad que es el apoyo comunitario hemos dejado de vivir en comunidades cohesionadas para vivir en pequeños grupos pequeñas unidades familiares separadas y estamos muy solos y ojo que no estoy diciendo con esto que el pasado era mejor el pasado era una mierda el pasado era una puta mierda porque vivías en una comunidad cohesionada en la que por ejemplo pues si eras homosexual te tiraban al pilón y todo el mundo estaba de acuerdo en que había que tirarte al pilón si eras tonto pues te metían en un altillo y te encerraban allí porque le dabas vergüenza a tu familia hasta que te pudrías y cosas por el estilo pero cuando había una adversidad era mucho más probable que tú recibieses apoyo de tu comunidad y ese es un tremendo factor protector que disminuye enormemente el riesgo no solo de trastornos de trastornos postraumáticos de la mayoría de problemas psicológicos entonces Opson también ha encontrado que por supuesto el miedo que tenemos de que los niños pues se vuelvan locos con las redes sociales los videojuegos esta es la enésima revisión quiero decir yo tengo revisiones para enterraros en revisiones de estudios que demuestran que no hay la más mínima relación entre jugar a videojuegos 14 horas diarias si quieres y ningún tipo de comportamiento violento jugar a videojuegos puede ser un mal uso del tiempo y hay personas que pueden hacer un mal uso de los videojuegos porque les impida realizar actividades que son más importantes para ellos pero jugar a videojuegos en sí no es no es un problema que cause adicción o que cause problemas psicológicos cuando una persona juega a videojuegos de una forma que es inadecuada lo que hay que ver es que es lo que está pasando en su contexto que no encuentra determinados reforzadores y tiene que buscarlo en el videojuego en el caso de los niños que pasan mucho tiempo jugando el problema de nuevo no es el videojuego porque millones y millones de personas juegan videojuegos continuamente y llevan vidas normales pero claro hay que echarle la culpa a algo no vamos a echarle la culpa a la sociedad asimismo el día 8 de mayo lo traigo recién salido del horno un estudio el enésimo en Nature casi nada demuestra que el tiempo que los adolescentes pasan en redes sociales es de los factores menos importantes a la hora de predecir su salud mental o lo que es lo mismo es que mi hijo se pasa 5 horas al día en Instagram pues eso no va a afectar probablemente a su salud mental puede afectar a sus notas y puede afectar a otras cosas y probablemente tu hijo debería estar en la calle jugando con otros niños en vez de mirando el móvil pero no porque se vaya a traumatizar o a desarrollar problemas psicológicos sino porque es un uso de mierda del tiempo ¿vale? o sea que no no tenemos adolescentes más traumatizados que antes no tenemos una epidemia de suicidio aunque se prescriben cada vez más fármacos y de hecho España es el país de Europa donde más ansiolíticos y más antidepresivos se consumen yo pensaba que con las terracitas y eso sería un factor protector pero se ve que la cerveza supongo que será la Cruz Campo no protege tanto puta Cruz Campo de hecho Joel Paris el autor del libro El mito del trauma que da nombre a esta charla recuerda entrevistarse con un compañero médico destacado en Etiopía durante la hambruna de los años 80 que no sé si recordaréis que de hecho aquel concierto we are the world we are the children para intentar conseguir dinero para ayudar a la gente que está muriendo allí como bestia una de las cosas que le pregunto es por el aumento en el número de casos de trastorno estrés postraumático entre gente que joder o sea quiero decir trauma y ¿sabes lo que él le contestó su polla? es que estábamos todos muy ocupados para eso que curioso bueno pues vais a flipar luego después entonces esto nos lleva por ejemplo a uno de los hábitos que se han impuesto ahora que es de los trigger warnings los avisos de contenido los trigger warnings no solo no son útiles sino que además pueden ser perjudiciales porque uno de los dos componentes del tratamiento eficaz del trastorno por estrés postraumático de las relaciones traumáticas en general es la exposición al objeto de ansiedad cuando tú pones un trigger warning lo que estás haciendo es que la persona no puede exponerse a ese objeto porque lo evita está manteniendo su reacción de evitación con esto no estoy diciendo madre mía que fatiga de charla con esto no estoy diciendo que si una chica ha sido por ejemplo agredida sexualmente haya que ponerle 14 horas diarias debido a agresiones sexuales para que se habitúe no es eso pero la buena intención de ahorrar un malestar a la persona que ha experimentado un suceso traumático muchas veces puede llevar a un mantenimiento y a una cronificación del problema del mismo modo que por ejemplo una persona que empieza a desarrollar una reacción agorafóbica si su entorno le alienta a quedarse en casa a no salir a no visitar más que los pocos lugares que esta persona considera segura este trastorno agorafóbico se va a cronificar y se va a agravar cuando lo que tiene que hacer su familia es gentilmente cuidadosamente y gradualmente animarle a salir animarle a exponerse a entornos no tan familiares para tratar de poco a poco recuperar esa capacidad así que los trigger warning y los content warning son en el mejor de los casos una medida de cortesía bien intencionada que no hace nada y en el peor de los casos pueden ser activamente dañinos ¿cómo hacemos entonces para desarrollar esta resiliencia? ¿qué es lo que hacen las personas resilientes? ¿qué es lo que tienen? ¿cómo son? no tienen armaduras de hierro ni son millonarios fachas que fabrican armas pero sí es cierto que tienen una serie de protecciones primera suelen tener una puntuación baja en neuroticismo esto yo creo que se entiende ya con lo que hemos explicado anteriormente en segundo lugar las personas más resilientes suelen tener buenas redes de apoyo familiares amigos compañeros de trabajo actividades cuantas más relaciones significativas tengan las que tú te puedas apoyar más probable es que te sobrepongas a un evento adverso sin problema a largo plazo en tercer lugar la inteligencia existe este mito que me pone los cojones como bolas de catapulta de que las pero que además llevo muchos putos años expuesto a este mito de hecho tengo ya una plantilla de respuesta en internet que la copio y la pego cada vez que sale este puto tema que es que si tienes una alta inteligencia vas a ser infeliz por ejemplo hay un libro que va muy bien como papel higiénico porque es satinado que se llama demasiado inteligente para ser feliz de una psicoanalista francesa Fachin o algo así se llama que es un cúmulo de dispropósitos pero que ejemplifica muy bien esta idea pues resulta que la inteligencia elevada no solo no es un predisponente al problema psicológico sino que de hecho es un factor protector las personas con una inteligencia más alta son ligeramente menos propensas a tener problemas psicológicos y de hecho suelen puntuar más alto en resiliencia ¿qué pasa? que cuando una persona muy inteligente tiene un problema psicológico busca hacer una atribución y dice vea esto es porque soy muy listo y yo me doy cuenta mucho de las cosas y dice pero si tú fueras más listo tendrías más recursos de afrontamiento cipote o sea ¿qué cojones me estás contando? no no porque además hay problemas que se asocian con la alta capacidad como el bullying por ejemplo que es una tragedia también se da al tonto de la clase al que tiene gafas al que está gordo al que está cojo al que es diferente al que es negro al que es gitano al que no sé qué no sé cuánto lo importante es joder lo importante es joder pero en general la alta inteligencia se asocia con una menor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos menor probabilidad quiere decir que hay personas muy inteligentes con problemas psicológicos y algunos muy graves por supuesto pero este rollo de si eres muy listo es que vas a estar tarado viene de este sesgo que se llama sesgo del mundo justo que dice que claro como el mundo tiene que ser un sitio justo pues si tienes un cerebro muy grande como si fuera una ficha de rol ¿sabes? si te pones muchos puntos en inteligencia pues claro tienes que tener la constitución baja y toda esa asmática para compensar pues no os tenéis que joder hay gente que es muy inteligente muy guapa muy lista está cacha está buena ha nacido en una familia rica y le pasa de todo ¿qué le vamos a hacer? la vida es una puta mierda también hay gente que le toca la negra en todo y la mayoría de nosotros pues que algunas cosas bien otras regular y bueno pues vamos haciendo el optimismo moderado también es un factor protector el optimismo moderado no es el pensamiento positivo de los coaches de mierda sino el optimismo razonable de que ante una adversidad yo puedo intentar superarla quizás lo consiga quizás no puedo movilizar recursos etcétera no percibirse como una víctima en general está correlacionado con una mayor resiliencia y por último la tendencia a afrontar aquello que nos da miedo y a exponerse por ejemplo si he tenido un evento traumático imaginaros un atraco no evitar esa zona volver a pasar por esos sitios volver a hacer mi vida normal a pesar del miedo correlaciona mucho con una elevada resiliencia ¿hasta aquí me seguís? ¿dudas? ¿preguntas? ¿sí? ¿no? luego vamos bien vale ¿qué pasa con el trauma infantil? de nuevo este es un tema espinoso y voy a decirlo una puta vez más no se pega a los niños no se maltrata a los niños no se descuida a los niños que es la peor forma de maltrato que existe aunque no se cualifica como evento traumático por supuesto no se viola a los niños no se le hace nada a los niños a los niños hay que tratarlos bien porque son personas para empezar y a las personas hay que tratarlas bien en general pero la realidad es que los únicos estudios buenos que se pueden hacer con respecto al trauma infantil son los que se llaman seguimientos longitudinales esto es empezar con el niño pequeño y tirar y seguirlo durante toda su vida a ver qué tal le va en este el autor de referencia uno de ellos es Kagan que por ejemplo agrupó una serie de investigaciones que mostraban que no hay ninguna correlación entre las experiencias traumáticas infantiles y el desarrollo de problemas psicológicos en la vida adulta básicamente en la línea de lo que ya venimos diciendo Saigal y Wenfield siguieron a niños del holocausto y como os decía antes encontraron que estos niños no solo no tenían más probabilidad de tener problemas psicológicos sino que puntuaban más alto en resiliencia que sus compañeros de edad Kagan en el 98 vuelve a confirmar que no hay ninguna relación tampoco entre tener una infancia feliz y no tener problemas psicológicos o sea puedes tener una infancia infeliz y una vida normal una infancia feliz y problemas psicológicos cualquiera de las cuatro combinaciones que es que me da palo contarlas pero bueno ya sabéis y esto se ha visto confirmado también en revisiones sistemáticas de Ferguson en dos estudios diferentes o sea cuando la gente dice si tienes un problema psicológico es porque tu infancia pues podéis darle con un remo en la cara y que evalúe ese trauma a ver qué le parece de nuevo volvemos a lo mismo seco del superviviente la literatura que es lo que aparece predominantemente personas con infancias desgraciadas que tienen problemas psicológicos de mayor tendemos a establecer una relación causal que no tiene por qué darse heurístico de disponibilidad si a mí me bombardean con películas, series, novelas y demás donde trauma infantil psicópata de mayor pues lógicamente cuando se cumple eso nos fijamos mucho y no nos damos cuenta a toda la gente que ha tenido infancia de mierda y no les ha pasado nada y de nuevo seco de confirmación por supuesto el padre de esta idea como la mayor parte de la edad de mierda que hay en psicología fue el puto Freud bueno esto es un muñeco de cera de Freud del museo Madantuso pero básicamente tiene la misma idea de psicología que la que tenía la original o sea que no vale Freud fue el primero en postular que los problemas psicológicos vienen de trauma en la infancia antes de esta gilipollez no se le había ocurrido a nadie en buena medida porque nadie hacía ni puto caso de los niños antes quiero decir a los niños se los trataba como adultos pequeños en el sentido de que el niño tenía 4 años ya lo ponía de tripas terrones a currar en el campo o lo que fuera o en el taller con papá o lo que fuese los niños en la Inglaterra victoriana curraban en las fábricas en fin que los tratábamos como la mierda vaya Freud fue el primero en adelantar como digo esto basándose en que ciertos conflictos psicológicos no resueltos en la infancia como por ejemplo la gana de follarte a tu madre ojalá esto fuera mentira pues podían llevar a desarrollo de problemas psicológicos en la edad adulta lo que os dije antes en un caso de epilepsia Freud hizo un análisis y le escribió a su colega Flies en una carta le dijo que le estaba convencido de que esa epilepsia en el niño se debía a que la canguro le había lamido el ano cuando era bebé le había estimulado y entonces el niño se había quedado atascado en la fase anal y por eso convulsionaba ojalá me estuviera inventando esta mierda ¿de acuerdo? pero esto nos lleva al tema del abuso sexual infantil que es un tema horrible y delicado en lo que hay y tengo buenas noticias para vosotros ¿vale? o sea esta parte de la charla va a ser positiva en primer lugar el abuso sexual infantil lleva a nivel global y en la gran mayoría de países occidentales por no decir la práctica totalidad décadas descendiendo gracias a la prevención gracias a la educación sexual que permite que los niños identifiquen las conductas de abuso sexual y por tanto denunciar y avisar a sus cuidadores etcétera las cifras de abuso sexual infantil llevan décadas en descenso eso es bueno eso nos tiene que alegrar a todos pero sin embargo los diagnósticos de trastorno límite y de trastorno estrés postraumático que son diagnósticos que se relacionan con el trauma infantil se mantienen constantes ¿por qué? por lo que decíamos antes si yo estoy convencido de que todo viene un trauma infantil yo te voy a preguntar por tu infancia hasta que salga algo que yo pueda decirte ¿ves? ese es el puto trauma infantil que mi madre me dé esteto con seis meses total total y si le puedo echar la culpa a la madre pues punto extra ¿vale? entonces cuando hacemos estudios comunitarios y nos salimos de la población clínica los resultados son diferentes los estudios comunitarios son muy chulos muy importantes porque claro hemos visto que los terapeutas estamos sesgados no podemos hacer estudios en población clínica porque entonces es lo que decía antes de los policías si yo hago estudios sociológicos basándome en la clase de peña con la que yo interactúo como policía pues no sé me cuelgo o algo por ese estilo ¿no? todas putas todos prosenetas todos camellos todos ladrones todos ¿por qué? pues porque esa profesión tiene un sesgo lógico de que es de ocuparse de gente los malos básicamente sin embargo cuando hacemos estudios en comunidades pasan cosas interesantes estos estudios tienen en común que se realizaron en comunidades muy empobrecidas con lo cual los niños tenían un riesgo más elevado de lo normal de sufrir eventos traumáticos bien sea abandono negligencia maltrato físico etcétera etcétera el primero de estos es el estudio de la isla de White en Inglaterra luego tenemos el estudio de Hawái con hijos de trabajadores de plantaciones en Hawái no os podéis imaginar el quilombo que es y luego los estudios de Albany y Saratoga pero que hay muchos más hay estudios en Dinamarca estudios en Finlandia en Bélgica hay estudios todos los que queráis estos tres son los tres que son representativos en los tres estudios tenemos un factor común que es que la aplastante mayoría de los niños crecen para ser adultos normales pese a haber vivido en un entorno muy jodido con infancia muy jodida en el de la isla de White más del 80% de estos niños fueron adultos normales en el estudio de Hawái solo un 10% desarrollaron problemas psicológicos a largo plazo y era un pequeño grupo una demográfica de altísimo riesgo que además todos ellos tienen en común haber tenido una suma tremenda de adversidades o sea que no es solo que es que me pegaron es que me pegaron mi padre era drogadicto mi madre murió me pilló un coche me atropelló una cabra o sea de todo y el estudio de Albany y Saratoga lo que encontró fue que el mejor predictor de que él va a pasar con un niño cuando sea mayor es las compañías de forma sorprendente ser pobre aumenta tu riesgo de problemas psicológicos ¿quién lo iba a decir? y además tener buenas compañías predice mucho a qué te vas a dedicar de mayor de hecho los padres que sean delincuentes o no no influyan en las probabilidades de los niños dedicarse a la delincuencia esto es una cosa que queda muy bien en los cómics de máquina baja pero en la realidad lo que importa es con quién anda el crío o sea que eso que dice la gente de las compañías no sé qué tiene su puntito el caso más extremo que he podido encontrar fueron los niños rescatados de los orfanatos de Rumanía en los 80 cuando Ceausescu fue fusilado se descubrió que había orfanatos en los que los niños estaban básicamente en una condición de privación sensorial estimular y afectiva continua a los niños se les daba de comer pero la mayor parte del tiempo estaban atados a sus cunas para que no se moviesen se ignoraba cuando lloraban etcétera quitando un pequeño porcentaje de estos niños que sufrieron déficit de desarrollo neurológico por falta de estimulación y que efectivamente arrastraron secuelas a lo largo de su vida la gran mayoría de estos niños cuando fueron rescatados y adoptados por familias normales crecieron para ser normales de hecho la gran mayoría de niños que manifestaban déficit neurológico medidos con escala de evaluación neuropsicológica déficit en memoria cálculo orientación espacial lo que tú quieras lo fueron superando porque el cerebro es plástico claro ¿por qué pensamos que la infancia es tan importante además de porque lo dijo el puto Freud? por ejemplo por este modelo la teoría del apego que la desarrolló otro psicoanalista llamado Bowlby y una compañera suya psicoanalista llamada Ainsworth la teoría del apego dice que las interacciones con ¿quién tiene la culpa? la madre determinan el estilo de apego del niño ¿vale? bueno luego dijeron que en vez de la madre era la figura de apego pero ya la puya ya la habéis metido todo es culpa tuya había cuatro posibles estilos de apego apego seguro que es cuando la madre lo hace bien y luego apego preocupado o ansioso apego distante o indiferente y apego ansioso que es todo mal ¿vale? esto se media con una mierda de prueba que se llama la situación de extraño en la que la madre llega con el niño en una habitación donde hay juguetes deja al niño jugando con los juguetes al cabo de un minuto o dos se marcha y entra un desconocido en función de la reacción del niño hacia el desconocido se evalúa el apego de la madre luego el desconocido sale entra la madre y en función de la reacción del niño frente a la vuelta de la madre se valora el apego la teoría es que el estilo de apego que tengas de pequeño pues básicamente te va a marcar para toda tu vida fijaros qué putada qué tensión o sea como la jodas un poco estás jodiendo al crío para los putos restos qué responsabilidad qué carga es que es normal que la gente que no quiera tener hijos ¿cómo vas a apoyar la natalidad con esta idea de mierda? madre mía yo prefiero beber cerveza el problema es que esta teoría no tiene una puta mierda de evidencia empírica detrás en primer lugar los presupuestos pues son una puta mierda en salsa en segundo lugar es problemática en dos niveles en primer lugar los defensores de este tipo de teoría dicen que es que el cerebro de los niños pequeños es especialmente plástico y es verdad la plasticidad neuronal es mayor en las edades más pequeñas que en las edades más elevadas pero eso no quiere decir que seamos una tabla rasa y que nuestro ambiente nos moldee de hecho los niños vienen al mundo con un temperamento y todo el que tiene niños lo sabe que el niño tiene carácter desde el minuto uno el niño sale de su mamá se lo ponen encima a la mamá y el niño ya empieza a expresarse Harris de hecho demuestra que el temperamento de los bebés controla la conducta parental por ejemplo esto es muy chungo los niños feos tienen más posibilidad de sufrir maltrato es una putada pero es verdad los niños más movidos tienen más posibilidad de sufrir maltrato porque la conducta del niño controla la conducta de los padres en parte la conducta de los padres es una reacción a la del niño y además cómo va a ser tan importante la infancia si no nos acordamos de nada de cuando teníamos cuatro años o menos este fenómeno de la anesia infantil está súper bien documentado si no te acuerdas de nada qué cojones va a importarte a ti si te cogía más en brazos tu padre que tu madre si tú no te acuerdas pero ya veremos cómo luego viene lo de la memoria por otro lado hay psicólogos que argumentan basándose en hallazgo de etología animal que hay ciertos periodos claves recordáis el experimento de Conrad Lorenz con los patitos que si los patitos lo primero que veían era Conrad Lorenz le seguían a él en vez de la mamá esto se llama impronta y entonces hay algunos psicólogos muy flipados que dicen bueno es que los humanos nos improntamos como si fuéramos patos entonces decimos venga vamos a mirarlo que el gan demuestra que es que los humanos somos mucho más flexibles los humanos no tenemos un periodo de impronta entonces esa idea de que las interacciones con el padre y la madre o con la figura de apego temprana son claves no se sostiene el apego no predice la aparición de trastornos psicológicos en el futuro esa relación solo aparece en estudios con población clínica cuando sale a estudios comunitarios no clínica resulta que no además esto también tiene más implicaciones interesantes por ejemplo si habéis perdido el tiempo poniéndole música clásica a vuestro hijo estimulándole a ver si va a ser más listo tengo malas noticias para vosotros no sirve para nada si tu hijo es un cipote es un cipote y ya está es lo que hay la inteligencia tiene un 70-80% de heredabilidad y aunque puede verse afectada por el entorno normalmente si se afecta es para abajo esto es si tú tratas a tu hijo a zapatazos puede ser que dificulte su desarrollo neurológico y acabe desarrollando un C inferior pero si lo tratas con más o menos normalidad tu hijo tendrá por lo que sea que tenga que ser y será más listo menos listo y pues te jode entonces no le pongáis little Beethoven a vuestros niños a no ser que os guste mucho Beethoven porque no vale para nada y el niño no lo va a apreciar de hecho si el apego fuera tan importante y las prácticas de crianza fueran tan importantes tendría que haber enormes diferencias culturales en psicopatología porque las prácticas de crianza son muy diferentes en diferentes partes del mundo y ¿sabéis qué pasa? que no la hay que hay culturas que estamos con los niños todo el día encima hay culturas que conforme nace el niño y dice venga a chuparla y da igual los niños salen y crecen y bueno pues más o menos van haciendo de hecho fijaros una cosa hasta hace cuatro días ¿con quién pasaba más tiempo un niño? ¿con? ¿con la madre? no los niños en casi todas las culturas preindustriales se crían con niños coges al hermano mayor y le dices cuida de tu puto hermano y juntas una patulea de niños y se van por ahí a explorar y a hacer el cabra y esa ha sido la norma para la mayor parte de la especie humana durante siglos en cuanto el niño tiene un mínimo de autonomía motora lo que hace la madre y lo que hace el padre es echarla a tomar por culo y decir venga vete a joder la marrana a otro sitio o ponte a trabajar no digo con esto que sea bueno poner a trabajar a los niños ¿vale? vamos a parar es que no es bueno trabajar no trabajéis ninguno entonces dicho esto no hay evidencia de que los eventos tempranos sean más importantes que los eventos tardíos sufrir una agresión de pequeño es tan grave como sufrir una agresión de adulto no hay evidencia de que sea más importante con esto no quiero decir que hay que tratar mal a los niños o que dé igual y que puedas darle pata al niño porque tal no se va a acordar no sea hijos de puta ¿vale? de hecho esta es Elena Norma Covi una de las más importantes psicólogas del desarrollo de la historia que en 1983 1983 hace 40 putos años y todavía seguimos con esto hizo una revisión exhaustiva de toda la literatura de psicología del desarrollo y concluyó que en el desarrollo de la personalidad del niño y en la patología no influye ni el entorno físico por ejemplo ¿tenéis muchos libros en casa? pues eso no importa si tu hijo va a leer mucho o poco lo siento hay gente que se cría en biblioteca y no lee un carajo hay niños que nos criamos en casas con libros que leemos mucho hay niños que se criaron en casas sin libros y se leían hasta las etiquetas del champú da igual no influyen las características de los padres si tienen estudios no tienen estudios si están casados si no están casados si se llevan bien si se llevan mal si son gays no son gays adoptados in vitro lo que tú quieras no importa un carajo nada nada no pintamos nada que relax porque eso quiere decir que a poco que no maltrates al niño a poco que lo trates con normalidad pues bueno pues será lo que tenga que ser pero no es culpa tuya hombre uno se relaja bastante con esas cosas los experimentos de Robby Collier sobre estimulación temprana demuestran que por ejemplo las mamás que echan mucho trabajo estimulando a sus niños y dicen que bien, que bien el niño está jugando conmigo y está en un hito del desarrollo superior a su edad resulta que cuando la madre se va el niño vuelve a la edad que le toca porque lo que está haciendo es simplemente aquello que he visto que a mamá la pone contenta pero el niño no entiende que cojones está haciendo el niño está imitando lo que a mamá le pone contenta y como mamá se ríe y le da besico y todo esto pues el niño hace cosas que no entiende que está haciendo y cuando deja al niño solo el niño recula el estado de desarrollo que le toca pero la estimulación temprana es eso, es un cuento es una ilusión yo veo lo que quiero ver Fine y Fryer encontraron que por ejemplo cuando los niños pequeñitos están con su madre juegan de un modo mucho más avanzado para su edad que cuando están con otros críos ¿por qué? porque no les están observando porque les dejan en paz ¿entendéis? así que dejad vuestros hijos en puto paz ¿qué? ¿que nos van a echar? uh, pues vamos mal tanta polla para esto ¿qué pasa con los recuerdos? esta hija de puta Judith Herman que es la autora del concepto de trauma complejo el trauma complejo es una cosa que viene a decir que como que si tienes muchos traumas pues como que es mucho peor entonces ya te puede pasar de todo trauma complejo en realidad es una mierda que nadie sabe lo que es muy bien pero sirve para ponerle la etiqueta a cualquier cosa que a ti te toque los cojones esta mujer y su idea de mierda dio lugar de que los recuerdos se reprimen a este libro el coraje de curar que lo escribieron dos maestras sin ningún tipo de formación en psicopatología ni en salud mental Buzz y Davis según Buzz y Davis todos los problemas que tú puedes tener de adulto normalmente vienen de que se te han follado de pequeño y no te acuerdas esto en los años 80 y 90 dio lugar a una epidemia de acusaciones en la que muchísimas personas se encontraron siendo acusadas por sus hijos o por niños que habían estado a su cuidado de haber abusado sexualmente de ello a pesar de que no había habido la menor evidencia forense en ningún caso de hecho esta oleada que acabó con gente inocente en la cárcel luego se vio seguida de otra oleada de denuncia en la que los niños denunciaban a sus terapeutas por haberles jodido sus relaciones familiares etcétera 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 pero esta idea de mierda que fue una boda muy breve durante el año 80 y 90 sobre todo en Estados Unidos aquí no llegó sigue a día de hoy este señor se llama Eser Van der Kol que es un psiquiatra de los Países Bajos y sacó un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta El cuerpo lleva la cuenta es un libro que te vende la idea de los recuerdos reprimidos esto es a mí me pasa algo traumático lo entierro en el inconsciente por cierto el inconsciente no existe y luego aflora para joderme la vida en forma de trauma solo que él dice no, tú no te acuerdas pero hay una serie de síntomas somáticos que demuestran que tu cuerpo se acuerda porque el cuerpo lleva la cuenta que es la misma mierda de los recuerdos reprimidos de Freud fijaros si era una idea de mierda que la idea de los recuerdos reprimidos se la inventó Freud y luego la abandonó porque le parecía que era una chorrada muy grande o sea, ¿cómo tienes que ser una chorrada para que Freud diga no, esto es demasiado ya? el tío el tío de la epilepsia está causada porque te la miro en el ojete y dice no, esto ya es demasiado esto ya no puede ser entonces esta mierda de hecho incidentalmente no tiene nada que ver con la validez de sus afirmaciones pero este señor ha sido expedientado expulsado de la universidad por bullying ¿vale? por acosar y por causar severo malestar psicológico a las personas que colaboran con él el experto en trauma asociado a esto están todos los conceptos de trastornos disociativos los trastornos disociativos son por ejemplo o sea, habéis oído hablar del trastorno de identidad múltiple habéis oído hablar de las fugas disociativas amnesia disociativa etc aparecen por primera vez gracias al mentor de Freud Pierre Janet que usa la palabra desagregación ¿vale? y vuelve a experimentar después de un leve abandono una epidemia en los años 80-90 coincidiendo con la idea de los recuerdos reprimidos básicamente Janet decía que algunas pacientes que siempre eran mujeres ricas que se aburrían mucho esto era de la época en la que los médicos tuvieron que inventar los vibradores porque el tratamiento para la histeria consistía en estimular a las mujeres en la entrepierna y claro, se les cansaba el brazo a los médicos ¿vale? yo supongo que los médicos de aquella época sí, sí, los psiquiatras tenían un brazo más gordo que el otro esto no me lo estoy inventando el tratamiento de la histeria histeria útero errante consistía en estimular el útero de la paciente para liberar las tensiones indebidamente acumuladas o sea, los médicos trataban a las mujeres haciéndoles dedos ¿vale? de hecho el vibrador y el dildo se inventan porque los médicos ya se fatigaban las criaturas algunas mujeres experimentaban síntomas de despersonalización desrealización estos síntomas despersonalizar y desrealizar sí son comunes en crisis de pánico despersonalizar y desrealizar es cuando tú tienes la sensación de repente de que le estás observando todo como si fuera una película que le está pasando a otro y se especula con que tiene que ver con una alteración del funcionamiento normal del sistema nervioso debido a una condición de ansiedad extrema este es un fenómeno que sí está bien documentado porque como digo es común en las crisis de pánico pero casualmente los trastornos de personalidad múltiple los trastornos de disociación de la identidad solo aparecen y solo son documentados en pacientes que van a terapeutas que creen que estos trastornos existen no aparecen en población normal no clínica no aparecen en estudios comunitarios por lo visto tienes que ir a un terapeuta que cree en esta mierda para que te salga de hecho el primer caso muy famoso fue el de Sibyl Shirley Mason una mujer que pretendía tener yo no sé cuántas personalidades y que de hecho se hizo una novela muy exitosa basándonos en su vida pero curiosamente esta mujer además acabó admitiendo que esas personalidades suyas eran falsas porque ella lo que quería era agradar a su terapeuta y su terapeuta estaba convencida de que había múltiples personalidades de hecho cuando su terapeuta se iba de vacaciones y Sibyl estaba con otros terapeutas las personalidades múltiples no salían porque es que sus terapeutas alternativos sudaban bastante del tema entonces como no lo echaban cuenta las personalidades alternativas no aparecían aparte de que había otras irregularidades por ejemplo la terapeuta y Sibyl se iban de vacaciones juntas que es una cosa que no se hace y además compartían los royalties y los beneficios del libro que había sacado la escritora o sea que como podéis imaginar esto es un poco turbio entonces ahora se ha vuelto a poner de moda y de hecho hay varios canales de Youtube con gente que dice que son pacientes de trastorno disociativo de identidad y que de hecho te hacen vídeos diferentes hoy te voy a sacar una personalidad hoy te voy a sacar otra hoy te voy a sacar otra algunas las coleccionan como los Pokémon sabéis ahora Cachemol tengo que cogerlos todos entonces pues tengo muchas personalidades las conclusiones de París basándose en estudios epidemiológicos y en estudios comunitarios es que estos pacientes solo aparecen en las consultas de y usa la palabra literal secta de psiquiatras que creen que este trastorno existe ojo este trastorno está en las clasificaciones porque en el comité de expertos que desarrolla el DSM la categoría de trastornos disociativos el dueño el jefe de esto es el dueño de una franquicia de tratamiento de trastorno disociativo y de hecho dice que el trastorno disociativo o sea las personalidades múltiples afectan al puto 1% de la población o sea todos conocéis a alguien con personalidad múltiple ¿cómo os quedáis? es imposible es como cuando el 80% de los conductores dicen que está por encima de la media en habilidad de conducir no puede ser pero sin embargo dice que afecta al 1% un 1% me imaginaros lo que es eso o sea aquí debería haber alguien con personalidad múltiple ¿alguien tiene personalidad múltiple? ¿alguien quiere darnos un paseo por sus personalidades? no yo juego a rol pero no sé si eso cuenta la cuestión es que esto es de nuevo de acuerdo no hay evidencia válida y fuerte de su existencia porque siempre casualmente parece que hay un trabajo muy fuerte de su gestión y de inducción por parte del terapeuta a un paciente ansioso de agradar su gestionable y al que además le han dicho es que el trauma funciona así ¿os acordáis de lo de los flashbacks? pues esto es igual esta es Elizabeth Loftus y es una persona que ha sufrido en sus carnes precisamente lo pones a todo esto Elizabeth Loftus es la mejor una de las mayores expertas en precisamente el estudio de los recuerdos reprimidos y ha sido muchas veces utilizada como testigo experto se la ha atacado porque claro como ha comparecido como testigo experto muchas veces llamada por la defensa de por ejemplo delincuentes sexuales se dice que claro es que esta mujer lo que quiere es deslegitimar a las víctimas y se la ha acusado por ejemplo de estar a sueldo de gente como Harvey Weinstein este depredador sexual notorio una cosa que la gente se olvida es que en Estados Unidos igual que en España cuando tú compareces en calidad de testigo experto tú no puedes cobrar o sea que esta mujer no puede estar a sueldo de nadie de hecho fue expulsada de la APA y de la presidencia de la APA de la Asociación Americana de Psicología y luego fue reinstaurada con honores cuando se dieron cuenta de que es que realmente el trabajo de esta mujer lo merecía pero es muy controvertido porque es que lo que decimos cuando tú dices es que los recuerdos de primero no existen mucha gente va a decir es que tú lo que estás haciendo es defender a los abusadores porque los abusadores van a usar esto para decirle a la persona es que te estás inventando ese recuerdo pero es que hay una diferencia entre los recuerdos reprimidos y los recuerdos reales cuando una persona ha sufrido un abuso el problema y esto es un síntoma de estrés postraumático es precisamente que no puede dejar de recordar no puede dejar de pensar en eso en los recuerdos reprimidos normalmente lo que ocurre es que tú no habías pensado nunca en esto y un día empiezas a pensar en ello normalmente en el contexto de una terapia donde te han dicho muchas veces escarba escarba que a ti te tiene que haber pasado algo de pequeño porque tú estás muy mal de lo tuyo y eso probablemente sea abuso cuando los recuerdos aparecen de esta manera debemos sospechar que se trate precisamente de un recuerdo plantado porque Loftus demostró que es facilísimo implantar recuerdos falsos simplemente con unas pocas sugestiones hay montañas de evidencia experimental de lo fácil que es esto y de hecho la descripción que hace Loftus que me parece súper poética es que los recuerdos son interacciones entre lo que ocurrió y nuestras ideas preconcebidas porque quedaros con esto cada vez que hacéis un recuerdo lo modificáis cada vez que hacéis un recuerdo lo abrís a su modificación y si queréis una prueba muy sencilla de esto yo os invito a que hagáis una cosa que además hay evidencia que es buena para la salud psicológica en general que es llevar un diario llevad un diario probad llevar un diario no hace falta que escribáis todos los días de vez en cuando y cuando llevéis tiempo id atrás y mirad vuestros diarios de hace unos cuantos años y si os pasa como a mí que a mí me pasa yo llevo diarios desde el año 2008 fliparéis con cosas que vosotros recordabais como las describisteis en el momento en el que ocurrieron y como en este caso el Ramón del año 2008 2010 vivió algo de una forma muy diferente a como el Ramón de 2023 lo recuerda el trabajo de Loftus como digo por desgracia se ha podido utilizar a veces para intentar exonerar o para intentar exculpar a gente que ha hecho cosas muy feas y muy horribles pero es que creo que es mucho más feo y mucho más horrible el hacer creer a una persona que ha pasado por una serie de experiencias horribles romper la relación con su familia que su padre o su madre acaben en la cárcel imagina el caso de algunas cuidadoras de guardería imagina lo que es esto que lleguen y te detengan porque unos terapeutas han convencido a los niños pequeñitos para que digan que tú les abusaste con un salvajismo sin precedentes de hecho y esto lo he hablado en el podcast con los compañeros cerebro algunos de estos tipejos aprovechan el hecho de que en algunos estudios se han encontrado algunas modificaciones algunas alteraciones en estructuras cerebrales por ejemplo las personas que tienen trastorno con estrés postraumático a menudo tienen un hipocampo que es una estructura muy implicada en la memoria de un menor tamaño que la media y además se encuentran alteraciones en el eje hipotalámico pituitario adrenal que es un eje que está implicado en la regulación de hormonas que tienen que ver con la ansiedad y el estrés pero el problema con estos estudios ¿sabéis cuál es? que no podemos saber si es causa del trastorno consecuencia del trastorno o si es una variable una vulnerabilidad una predisposición que ya estaba ahí desde el principio y os pongo un ejemplo clásico que lo vais a entender de puta madre y esto es de primero de psicología todos los estudiantes de primero de psicología hemos pasado por esta mierda cuando los taxistas de Londres no tenían GPS una cosa que destacaba en su autopsia era que el hipocampo una estructura que entre otras cosas está muy implicada en la memoria espacial tenía un tamaño y una densidad de conexiones muy superior a la de la media poblacional ¿por qué? porque para ser taxista en Londres tú tienes que empollarte el callejero de Londres que no es cosa pequeña o sea, imaginaos empollar el callejero de Madrid y el examen para ser taxista era que te sentaban delante de un tribunal y decían a ver, si es domingo por la tarde hay final de la Champions en Wembley usted está en la calle Fleet y tiene que ir a la calle Pascual y es por la tarde llueve ¿qué ruta va a hacer usted? claro, estas personas tienen una memoria espacial verdaderamente prodigiosa pero no son taxistas porque tienen el hipocampo gordo tienen el hipocampo gordo porque son taxistas cuando encontramos alteraciones cerebrales en personas que han tenido este o aquel problema psicológico no podemos saber si son causa del problema o son consecuencia del problema o incluso ni una cosa ni otra sino que sencillamente es un marcador de predisposición que te hace más vulnerable al problema pero que igual ni es causa ni nada con lo cual estas explicaciones de claro es que el cuerpo yo me voy a dar cuenta porque tienes el hipocampo pequeño podemos medirnos los hipocampos y eso te hace más feliz pero no parece una explicación convincente de absolutamente nada la hipnosis para recuperar recuerdos reprimidos es todavía peor Lynn demostró que bajo hipnosis es mucho más fácil inventarte los recuerdos que tú quieras ¿tú quieres convencer a alguien de que se lo follaron unos aliens? hipnotízalo porque no hay recuerdos reprimidos que recuperar con lo cual la hipnosis no hace eso además la hipnosis clínica no funciona así es que no va pero eso es para otra charla lo que importa es tener un sistema inmunitario aquí hay unos glóbulos blancos comiéndose un tumor o algo así fuerte como hemos visto que depende de variables de nuestra personalidad y variables de nuestro entorno si tenemos un sistema psicológico inmune fuerte estaremos mejor previstos para enfrentarnos a los eventos desagradables y ya para acabar ¿qué pasa con los trastornos de personalidad? porque también hay una relación muy fuerte entre esto y estrés postraumático pues lo mismo Weisberg identificó estas tres características como características más marcadamente relacionadas con trastornos de personalidad las personas con muchos trastornos del clúster de personalidad tienden a puntuar alto en neuroticismo tienden a puntuar bajo en agribleness lo cual quiere decir que tienen dificultades para entablar relaciones sociales y puntúan bajo a menudo en conscientiousness lo cual quiere decir que a menudo tienen problemas laborales y alto en neuroticismo con lo cual son muy sensibles a los eventos que les suceden lo cual no nos indica en realidad que estas personas tengan trastorno de personalidad X, Y, Z límite narcisista lo que tú quieras por el evento traumático en la infancia sino que tienen este trastorno y lo desarrollan por unas predisposiciones previas que interactúan con un entorno que muchas veces no les acogerían esta es Marsha Linehan es la creadora de la terapia dialéctica conductual que hoy día es la terapia de elección para el tratamiento de trastorno límite de personalidad y que además ha sido paciente de este trastorno durante más de 20 años múltiples intentos de suicidio y que de hecho desarrolló esta terapia después de estudiar psicología para tratar de solventar su problema ella lo que nos dice es que los trastornos de personalidad los componentes son la conducta impulsiva y la desregulación emocional ambas cosas son modificables en terapia lo cual quiere decir que podemos trabajar para que nuestro neuroticismo descienda nuestra impulsividad esto es nuestra conscientiousness nuestra meticulosidad suba de forma de forma que podamos alcanzar una menor probabilidad de desarrollar problemas a medio largo plazo Limehan especula y la evidencia sí parece darle la razón sin embargo que más que eventos traumáticos en el trastorno de personalidad lo que sí encontramos muchas veces es una historia de neglect neglect sería negligencia emocional esto es cuando los padres desatienden ignoran no hacen caso de las emociones del niño la teoría de Limehan es que cuando somos niños experimentamos emociones de una forma muy intensa porque no tenemos ni el desarrollo neurológico ni la experiencia para poder regularnos bien necesitamos padres e iguales y amigos que nos ayuden a aprender a regularnos cuando esto falta bien sea porque nuestro entorno de iguales no es válido o porque se nos invalida constantemente de pequeños podemos estar en riesgo de adquirir esta desregulación emocional y esta conducta impulsiva el problema ¿sabéis cuál es? pues que a pesar de lo que dice Weisberg cuando estudiamos los casos de trastorno límite de personalidad solo encontramos maltrato en uno de cada tres lo cual quiere decir que dos de cada tres personas con trastorno límite han tenido una infancia normal aunque eso sí a menudo hay historia de negligencia emocional pero la negligencia emocional es un patrón no es un evento traumático no sé si ya estáis entendiendo la diferencia que os quiero decir ¿no? ah vale no, lo explico otra vez entonces espérate que se me ha ido la olla y los tratamientos específicos y ya acabo y los tratamientos específicos para el trauma pues ya os podéis imaginar en primer lugar quiero meterme con una cosa que es el veredicto del pájaro dodo el veredicto del pájaro dodo es una conclusión que saca un señor llamado Wampold que básicamente hace una revisión sistemática de la literatura y dice todas las terapias son igual de eficaces da igual hacer psicoanálisis da igual hacer gestal da igual hacer cognitivo-conductual terapia de conducta o sea lo que sea porque esto es como el pájaro dodo en Alicia del País de las Maravillas todos hemos ganado la carrera todos merecemos medallas el tema es que la teoría del pájaro dodo es la principal arma que han tenido psicoanalistas y otras liendres para defender la validad de sus teorías pero en la teoría del pájaro dodo ya fue contestada el año que salió por una revisión de Paul Christchristoff que ya dijo que básicamente Wampold había hecho trampas porque en sus revisiones y en las revisiones posteriores mezcla cosas que no se pueden mezclar mezcla estudios de una calidad pésima con estudios de buena calidad y tú eso no lo puedes hacer en una revisión sistemática los criterios de inclusión y exclusión están segados hacia la hipótesis que Wampold quiere ¿por qué? porque Wampold lo que quiere demostrar es que todas las terapias tienen unos componentes comunes que son terapéuticos y tiene razón la alianza con el terapeuta la creación de un espacio donde la persona se siente segura y puede expresarse y donde además a menudo se le combate la desesperanza y se le crea esperanzas positivas hacia el futuro son factores terapéuticos comunes a todas las terapias pero el problema está en que cuando hablamos de eficacia hablar de eficacia en psicoterapia en sí es una gilipollez porque aparte de la eficacia tenemos que considerar la validez de la teoría que hay detrás y permitidme que os ponga un ejemplo muy breve para que lo entendáis vamos a dar por buena por ejemplo vamos a respetar la división 12 de la APA la división 12 de la APA publica y mantiene una lista de tratamientos con evidencia de eficacia y en depresión por ejemplo podemos encontrar que tanto la terapia psicodinámica psicoanalítica breve como la cognitivo-conductual tienen eficacia el problema la terapia psicoanalítica breve supuestamente funciona ayudando a la persona a tomar conciencia y resolver conflictos inconscientes si el inconsciente no existe ¿qué polla estamos resolviendo? la realidad es que no sabes lo que estás haciendo no sabes por qué tu terapia funciona la explicación más sensata es que estés haciendo algo que es terapéutico pero no sabes lo que hay y no tienes ningún control sobre ello además de que hablar solo de eficacia en términos de cuánta gente se pone bien deja fuera otros factores como por ejemplo que las terapias basadas en evidencia la terapia cognitivo-conductual siendo el gold standard tienden a ser muchísimo más breves en tiempo muchísimo menos costosas en dinero y tienden a tener mejor diagnóstico a medio o largo plazo o sea el mantenimiento de la mejora es más sostenido en el tiempo pero hablando propiamente del trauma lo que podemos ver es que a la hora de evaluar las teorías del trauma mi gato el señor croqueta que está aquí podría haber escrito algo mucho mejor que las putas mierdas que os voy a presentar a continuación la primera gran puta mierda es la MDR la MDR es una terapia que dice que esto es además literalmente una cosa que a su creadora a Francine Shapiro se le ocurrió dando un paseo por el bosque porque siempre hay una epifanía viene a decir lo siguiente cuando tú sufres un evento traumático tu recuerdo tu recuerdo del evento se descolocan y se quedan fuera de la red de recuerdos ¿qué es la red de recuerdos? nadie lo ha visto pero bueno entonces cuando tú rememoras el recuerdo al mismo tiempo que eres estimulado bilateralmente por ejemplo siguiendo una de esta con los ojos o recibiendo estimulación táctil alternativa así o sí o bueno tocando como un concepto que tama vaya o te pueden poner unos cascos un pitido por aquí otro por allí de alguna forma eso ayuda a que el recuerdo se reintegre en la red de recuerdos y ocupe su sitio vuelvo a decir que este Tetris no lo ha visto nadie nunca ¿vale? y la MDR funciona es una terapia con eficacia para el trastorno estrés postraumático lo que pasa es que no funciona por lo que ellos dicen que funciona que es la clave de lo que os decía de la malidad del modelo teórico la MDR funciona porque es una terapia de exposición y desde los años 20 del siglo pasado cuando Watson se dedicaba a inducirle fobia a niños pequeños sabemos que la exposición es un tratamiento eficaz contra la ansiedad concretamente la exposición en imaginación cuando obligamos a la persona a rememorar el evento traumático en un entorno controlado de forma que la persona lo puede reexperimentar dejando pasar las sensaciones de ansiedad que lo acompañan poco a poco la persona extingue la relación condicionada entre los recuerdos y la reacción ansiosa es lo mismo que os pasa cuando empecéis a conducir sobre todo los que conducís por Madrid que sois unos putos kamikazes yo conduje 6 meses por Madrid y dejé de conducir para el resto de mi puta vida o sea yo no he vuelto a tocar un coche desde 2004 gracias Madrid entonces ¿por qué es esto? las primeras veces que tú conduces estás nervioso estás preocupado te preocupa salir hacerlo bien que no te den un golpe aparcar es muy complicado pero poco a poco vas saliendo y te conviertes en un extra de Mad Max porque sales a la M30 y ya te da igual vivir o morir te da igual el niño que llevas al lado te suda todos los cojones porque esto es Madrid y ya está ¿vale? he vivido 5 años aquí y me chupé la obra de la M30 el cruce de la carretera de Valencia con la M30 yo viví allí y sé de lo que hablo y sé de lo que es salir con el coche por la mañana y que la incorporación por la noche era distinta y todos los madrileños tirándose en tromba por los carriles o sea que no me jodáis que sé de lo que hablo la exposición reduce la ansiedad la MDR funciona ahora toda esta zarandaja pues te la puedes ahorrar de hecho es una cosa de puta madre porque la MDR tiene una enseñanza por niveles ¿qué te enseñarán en los niveles superiores? a lo mejor te dan un bastón de mayorete y entonces en vez de hacer así pues ya enseña al paciente a hacer yo que sé chichantinar yo que sé yo que sé yo me cago en mi puta vida ya todas las terapias específicas para el trauma todas sin puta excepción todas 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 han demostrado tener en el mejor de los casos una eficacia similar a la terapia cognitivo-conductual estándar otra moda que se puso hace 20 años fue la del debriefing inmediato que era que una intervención inmediata después de un trauma por ejemplo una catástrofe natural podía disminuir el riesgo de desarrollar el trastorno de estrés postraumático en la población ¿sabéis lo que hay que hacer con la gente que ha sufrido un trauma? dejarla en puto paz porque resulta que la evidencia indica que no solo estas intervenciones no reducen el riesgo de sufrir o desarrollar problemas de estrés postraumático posterior y sino que encima parece que pueden ser contraproducentes y de hecho aumentar la victimización porque el otro componente os dije que había dos en las terapias eficaces contra el trauma uno es la exposición a las sensaciones de ansiedad que acompañan a los estímulos asociados al trauma y la otra es la reestructuración de las creencias de la persona respecto de su papel de su rol de víctima es básicamente enseñar a la persona que no es una víctima pasiva sino que tiene que hacer un esfuerzo por retomar su vida rehacer su vida y poder volver a asumir esa autonomía y esa capacidad de afrontamiento que realmente tiene cuando tú tienes un debriefing lo que haces es que tienes un montón de psicólogos muy bien intencionados de hecho yo fui parte de esto cuando los atentados del 11M que yo viví aquí en Madrid yo estuve voluntario y fui a IFEMA e hice lo que pude porque en aquel momento además parecía que eso era una buena intervención lo que pasa es que la evidencia avanza y cosas que hace 20 años a mí me parecía que eran muy útiles pues ahora tengo que decir pues que no lo eran ¿vale? resulta que ponerte a revictimizar a la gente inmediatamente y hablar de sus mierdas conforme acaban de tener un trauma pues igual no es lo mejor igual lo que hace falta es dejarles tranquilos de hecho esta es una de las cosas que se critica la psicología en general que es una ciencia weird weird es una palabra inglesa que significa extraño pero es un acrónimo que viene de white educated industrialized rich and developed blanco educado industrializado rico y desarrollado ya lo sé estamos acabando porque resulta que es que hay muchas cosas que estudiamos en psicología con estudiantes de psicología occidentales pero cuando generalizamos otras culturas resulta que no funciona igual de bien por ejemplo en Ruanda en el genocidio de los uti y los tusi cuando la gente le decía vamos a llevarte un psicólogo la gente decía que yo me voy a sentar en una habitación con un nota a hablar de mis mierdas pero eso que bien me va a hacer porque allí el abordaje del trauma es un abordaje comunitario la gente envuelve a la víctima y le ayudan a realizar las tareas que le son propias en su comunidad tanto las tareas laborales en la búsqueda del sustento como el apoyo emocional el hablar de ello el participar en los rituales y en los actos de la tribu de forma que pueda sentir el apoyo el afecto de la comunidad y resulta que es que no quieren ni necesitan nuestra terapia y a lo mejor también nos tenemos que replantear nosotros como hacemos terapia porque el escepticismo bien entendido empieza por la casa de uno que por eso a mí el colegio un día me va a echar ah por cierto la revisión más reciente dice que los fármacos para el trauma tienen la misma eficacia que los fármacos antidepresivos que es un placebo eso que lo sepáis que tuve una pelotera enorme en el grupo de facebook de círculo escéptico porque muchos escepticismo pero no sabéis leer un puto paper y cuando saqué una revisión que demuestra que los antidepresivos tienen la eficacia de mis cojones al viento me vino la gente a decirme que soy un magufo porque como voy a discutir yo con los médicos mira si supierais como se investiga en medicina no pisaba en un hospital anda relajado así que en resumen el trauma está mal definido por eso tenemos que ser rigurosos al definir el trauma el evento y las consecuencias en segundo lugar la gente es resiliente cuando a una persona le pasa algo malo hay que ayudarle hay que apoyarla pero hay que partir de la base que probablemente va a estar bien las personas que se exponen a trauma aumentan el riesgo pero no es la causa no podemos entender el trastorno mirando solo al evento traumático en sí hay que mirar a la persona y hay que mirar al contexto de la persona tratar de estudiar este tema no implica descuidar a las personas que han sufrido estos sucesos no implica descuidar a las personas que han sufrido abusos sexuales agresiones para nada al contrario hay que buscar la mejor manera de ayudar y la mejor manera no es colocarla en una victimización continua no existen los recuerdos reprimidos y es peligroso incidir en esto es realmente peligroso así mismo la mayoría de pacientes de trastorno de estrés postraumático en realidad tienen problemas que son más relevantes y que muchas veces cuando los atiendes el TEP también se va por ejemplo depresión ansiedad déficit de habilidades sociales falta de habilidades de afrontamiento si un psicólogo dice que es experto en trauma complejo remo en la cara y largado básicamente lo revisamos así las terapias específicas para el trauma no son más eficaces que la terapia cognitivo-conductual estándar así que si sois psicólogos no perdáis el tiempo certificando en MDR o polla de vinagre y si sois pacientes no os fiéis de que eso tenga mayor evidencia de eficacia que ninguna otra y por último recordad siempre que el foco en la victimización puede aumentar la cronicidad y el riesgo para la persona no se trata de ningunear a la persona no se trata de decir venga quita que no tapas que no asiona venga va te han enviado la entre 5 bueno pues ya está cosas que pasan el otro día a mí se me cayó una caja en el pie no se trata de eso pero se trata de apoyar a la persona para que haga un esfuerzo por volver a su vida y por volver a retomar su autonomía lo antes posible y yo creo que con esto ya está espero no haberme excedido mucho del tiempo y si os queda alguna pregunta pues vaya si os queda alguna pregunta le atacáis luego en privado porque es que ya nos tenemos que ir y ha sido todo interesantísimo y fantástico y seguro que estáis todos encantados pero hoy no hay preguntas muchísimas gracias gracias